Bueno y ahora vamos a recibir al entrenador de Ispadan Gandía, Víctor Rubio, que ya lo tenemos aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero preguntarte qué espera de Granada, un equipo que viene de perder quizá en un sitio donde no se esperaban y eso supongo que hace que salgan extra motivados, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros hoy el inicio del partido va a ser importante tratar de contener esa salida que suponemos que Granada durante toda la semana habrá tratado de mentalizarse, ¿no? No repetir errores del pasado. Para nosotros, bueno, esperamos la mejor versión de Granada después de la derrota y de la vuelta al banquillo de Pablo y por tanto, bueno, vamos a ver si estamos a la altura del partido. Bueno y ahora vamos a recibir al entrenador de Ispadan Gandía, Víctor Rubio, que ya lo tenemos aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Sí, nosotros no tenemos ese tipo de características, por tanto tenemos que buscar donde tengamos nuestras virtudes. Sí, la verdad que para nosotros hoy el inicio del partido va a ser importante tratar de contener esa salida que suponemos que Granada durante toda la semana habrá tratado de mentalizarse, ¿no? Pero por contra, seguro que Granada va a atacar donde más nos duéramos, donde podríamos ser la mejor versión de Granada después de la derrota de la vuelta al banquillo de Pablo y por tanto, bueno, vamos a ver si estamos a la altura del partido. Bueno y ahora vamos a recibir al entrenador de Ispadan Gandía, Víctor Rubio, que ya lo tenemos aquí con nosotros. Nosotros, buenas tardes. De los que se espera, que todavía no se retiren. Porque por lo que dicen ellos, jugarán hasta que el cuerpo aguante. No es que no hay ningún motivo, porque los dos físicamente están viendo, tienen lesiones graves. Es verdad que Jesús Fernández llegó el año pasado cansado a playo contra Ávila, pero ninguno de los dos ha tenido... Bueno y ahora vamos a regresar al entrenador de Ispadan Gandía, Víctor Rubio, que ya lo tenemos aquí con nosotros. Bueno, faltan aproximadamente 10 minutos para que empiece el partido. Nosotros nos vamos, yo les dejo después con la narración de José Manuel Puertas, que será el que a partir de ahora narre todos los partidos del COVID-19 Granada. Así que nos vamos nosotros y les dejamos con esto que empieza ya mismo. Gracias. 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 ¿Empieza ya mismo? ¡Gracias! 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 Vio como el equipo manchego remontaba y se llevaba la victoria dando la sorpresa, porque hay que decirlo así, Granada era a priori favorito para ganar en el Antonio Díaz-Miguel y sin embargo vio como sumaba su primera derrota de la temporada en un partido en el que no solo estaban de baja Iván Milekovic e Iván Martínez, los dos escoltas del Fundación Coviran Club Baloncesto Granada, sino que además tampoco estaba, y yo creo que esa es una baja todavía más importante, Pablo Pín, el entrenador principal, entrenador jefe del equipo granadino. Lógicamente un partido sin tu entrenador jefe siempre es doblemente complicado. En el equipo rival hoy, en el Ispagán-Gandía, pues bueno, un equipo que viene de ganar la pasada semana 86-81 ante Hospitalet, en la primera jornada había perdido por 10 en el País Vasco, en la cancha de Samyx, 73-63, y desde luego un equipo que pese a que es un recién ascendido como lo era Alcázar la semana pasada, el otro rival del Coviran Granada, pero yo creo que como decíamos con Nico Mejías también antes, presenta un proyecto diferente. Alcázar prácticamente había hecho un par de fichajes, el resto era la misma plantilla de la temporada anterior, sin embargo, Gandía es un equipo que solo conserva tres jugadores de la temporada pasada, el base Kevin Navarro, el alero Carlos Gil y el veteranísimo pivo Shea Miller, mientras que el resto son todos jugadores absolutamente nuevos. Bueno, los árbitros del partido ya indican que se va a proceder a la presentación de los equipos, los colegiados son el señor Mariano Palomo Cañas y el señor Alberto Ternero Martín, un partido que arranca en seis minutos en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Granada entre el Coviran Granada y el Ispagán-Gandía. Bueno, se va a proceder, como decimos, a la presentación de los equipos, un partido en el que de momento no hay mucha expectación en la grada, esperemos que poco a poco se vaya llenando. Hay que decir un dato importante que coincide, lógicamente, y eso siempre influye con el fútbol, el partido que juega el Granada Club de Fútbol con el Atlético de Madrid en el Estadio Vicente Calderón y eso puede hacer que se reste algo de afluencia a este Palacio de los Deportes de Granada. Bueno, se está procediendo a la presentación del equipo valenciano del Unitspel Basket Girona, el Ispagán-Gandía, un equipo que, como digo, viene con un armazón importante a Granada, el equipo de Ducto Rubio, y preparado para dar la sorpresa a poco que Granada no esté al nivel que se le exige al equipo de Pablo Pín. Y yo creo que, evidentemente, uno de los grandes retos del partido es este hombre que está siendo presentado ahora mismo, Shea Miller, junto a Jesús Fernández, los dos abuelos de la competición, como decíamos, 41 y 42 años, pero dos de los mejores pibos de esta categoría de la Lezplata. Ahora se procede a la presentación del Covid-19 Granada, el primero que sale es Adrian Bowie, a partir de ahí Carlos Torsi, bueno, vamos a comentar algunas de las claves del partido. Como decía también Víctor Rubio, el Grandía quiere poner un ritmo alto, ese ritmo le gusta a Granada, a Granada le gusta correr, como bien sabrán toda la gente que esté siguiendo los partidos de Granada, tanto a través de Canal FED como a través de Granada Digital, pero lo que también busca el equipo valenciano es esas situaciones de bloqueo directo en las que los hombres más pesados y más grandes de Granada, como Cristian Uta o Jesús Fernández pueden sufrir más, pues intentar hacer daño por ahí con penetraciones y con bloqueos en poste alto para buscar dañar esa mayor lentitud a priori de los pibos granadinos. Vamos a ver en esta partida de ajedrez que jugarán Pablo Pín y Víctor Rubio, quien se lleva el gato al agua, y desde luego no solo en la partida de los entrenadores, sino también la partida de los jugadores sobre el terreno de juego, sobre la cancha, en la que a priori los pronósticos dicen que la plantilla de Granada debería ser una plantilla de más calidad que la del equipo valenciano, pero lo bonito de este deporte es que evidentemente nunca se puede garantizar que un equipo le vaya a ganar a otro, presentado ahora mismo Jesús Fernández, sale Joel Almeida, todavía quedan Carliños, Cobos y Tairán de la Tibudía del Jamaicano, y en apenas tres minutos y medio arranca este partido, tercera jornada de la Liga, el Plata Cobirán, Granada y Spagán Gandía. ¡Gracias! Bueno, rueda de calentamiento, últimos instantes antes de que empiece el partido, y os recordamos que leemos vuestros comentarios sobre el partido, sobre lo que queráis aportar, sobre el equipo de Gambía, la gente que lo esté viendo desde allí, y evidentemente la gente de Granada también, sobre la retransmisión, sobre lo que queráis, a través del hashtag AlmohadillaCobiránGandía en Twitter, todo lo que escribáis ahí lo iremos viendo y leyendo durante el partido vuestros comentarios acerca de este partido interesante entre Cobirán Granada e Spagán Gandía, que está a punto de comenzar en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Granada, y en el que, como venimos diciendo, los dos equipos llegan con una victoria y una derrota, los dos han ganado su partido de casa y han perdido su partido de fuera, por tanto, la pasada semana Granada perdió y Gandía venció en su encuentro, vamos a ver cómo se van ajustando un poco ambos equipos en la clasificación en una jornada en la que ya hay un resultado definitivo, como es la victoria del comercial Ulsa Valladolid ante el Aquimisa Laboratorios Zamora, victoria por 75-68 en la tarde de ayer, y eso hace que el conjunto Pucerano esté ya con dos victorias y una derrota, ha ganado sus dos partidos en casa, por su parte, el otro conjunto castellano-leonés, el conjunto de Zamora, no sabe lo que hay que ganar en los tres partidos que se han jugado hasta el momento y por tanto, tiene muchas opciones de acabar la jornada como colista de la clasificación en apenas minuto y medio arranca este partido, Cobirán-Granada y Spagán-Gandía en el Palacio Deporte de Granada nos pasan ya los quintetos iniciales de ambos equipos, vamos a comentarlos en Granada el base titular va a ser Germán Martínez, lo cual, no, no, Carlos Cobos, Carlos Cobos Germán Martínez jugará como dos, Adrián Bogui como tres, vamos a ver cómo se reparten la rotación exterior los dos porque ninguno de los dos es especialmente grande, así que parece que Granada va a intentar correr de salida pero también tendrá que ajustar bien la situación de rebote porque Germán como Adrián Bogui son jugadores que no alcanzan el 1-90 prácticamente y en los pibos estarán Alejandro Portolusi y Tayran de la Pibudier el hombre que será encargado sin duda de cerrar esos tableros en el equipo granadino mientras que en el Spagán-Gandía de salida aparecerá en el base Miguel Martínez en la posición de escolta estará Carlos Gil como al héroe, el montenegrino Vladimir Tomásevich y en los pibos Agustín Ambrosini, cuidado con este hombre máximo anotador del equipo jugador argentino con experiencia, por ejemplo, en la Universidad de Bringham Young también en el Estudiantes de La Plata, perdón, de Valle Blanca uno de los grandes clubes del baloncesto argentino en la cantera del Real Madrid donde coincidió con Nico Mirotic, con Pablo Aguilar, con Tomás Bellas este Agustín Ambrosini y también en el puesto de 5, Cheik Conde, el jugador guineano así que ese es el quinteto que va a formar Víctor Rubio de salida para este encuentro en la ciudad de Granada Miguel Martínez, Carlos Gil, Vladimir Tomásevich, Agustín Ambrosino como 4 y Cheik Conde en el puesto de 5 sale ya el equipo de Granada recordamos los árbitros los colegiados señores Mariano Palomo Cañas y Alberto Ternero Martín os leemos en el hashtag AlmohadillaCoviránGandía sigue entrando gente en el Palacio de los Deportes de Granada como es lógico, a veces la gente tarda un poquito en llegar y vamos a ver cómo afecta ese dato que os decíamos ese dato de la coincidencia horaria con el fútbol con el Atlético de Madrid-Granada esperemos que la entrada en Granada sea suficientemente buena suena ya la música del equipo ah, eso dice, eso indica que el partido va a comenzar y por tanto en apenas 30 segundos partido un juego en Granada se saludan los dos equipos también evidentemente la pareja de árbitros y a punto de arrancar esta tercera jornada de la Liga Les Plata en el Palacio de los Deportes de Granada partido entre Coviran Granada e Ispagan Gandía Gandía que tiene varios jugadores formados en la cantera de Valencia Basket como Adrià Duc, por ejemplo también Miguel Martínez y eso hace que sepamos que hay gente de Valencia Basket pues evidentemente pendiente porque además este fin de semana Valencia Basket descansa en la Liga Andesa así que por qué no puede ser este el gran aliciente para la gente de la comunidad valenciana sobre todo en la provincia de Valencia ver este partido de Ispagan Gandía entre el Coviran Granada y el conjunto valenciano de Ispagan Gandía estamos esperando que se arregle un pequeño problema técnico en el videomarcador para que comience el partido los dos equipos ya esperan a que arranque el encuentro mientras se termina de ajustar el videomarcador que ahora se ha apagado completamente así que parece que todavía se puede agregar un poquito más la situación mientras se termina de reparar esa situación del videomarcador del Palacio de los Deportes de Granada preparados para el salto inicial un jamaicano, Tyran de la Tibudier Dolorsal, 24 del Coviran Granada y un guineano nacido en Conakry Cheik Conde, el pivot de Ispagan Gandía un hombre con experiencia ya abundante en Le Plata jugado en Ávila, en Illescas, en Oviedo también estuvo en la Liga Francesa y el año pasado rindió a muy buen nivel en Córdoba, en el Bebal Córdoba en la Liga EVA aunque terminó la temporada lesionado pero eso hizo que se hiciera credor a volver a la Liga de Plata como una figura importante en el juego interior de este Ispagan Gandía seguimos esperando que se solucionen los problemas con el videomarcador pueden ver los espectadores ahí está Pablo Pín de pie bebiendo agua en el banquillo de Granada vuelve hoy tras perderse el partido ante el Seguro Solís Alcázar y vuelve hoy en el que es su encuentro número 100 y se va a retrasar el partido de inicio porque sigue sin arreglarse el videomarcador los árbitros le piden a ambos equipos que se vayan que vuelvan a iniciar el calentamiento imagino, efectivamente aparece Damos Fernández el segundo entrenador de Granada para solicitar que se proceda a iniciar un nuevo calentamiento porque se va a retrasar el inicio del partido así que pues evidentemente tenemos unos poquitos minutos más antes de que arranque este partido y mientras pues seguimos hablando por ejemplo Pablo Pín nos decía partido número 100 del entrenador granadino en las filas del Cobirán Granada es el único entrenador que ha tenido la fundación Club Aoncesto Granada el de su fundación el fundación lleva ya 101 partidos disputados después del pasado fin de semana que se perdió Pablo Pín que hoy se hace centenario en el banquillo del Cobirán Granada por su parte Víctor Rubio pues toda una vida en Gandía él es de allí es gandiense estuvo 11 temporadas en el antiguo club de Gandía el Gandía Basket Athletic finalmente se fue ha estado en paterna los últimos años y tras ello ha vuelto la pasada temporada para conseguir ascender con el equipo de su alma con el equipo de su corazón el Ispagán Gandía colocarlo de la Liga de Plata y este año hacerle pues un equipo como dirían en Estados Unidos quizá un outsider un candidato a estar arriba especialmente si los equipos de la zona alta están un poco más dubitativos están un poco más fallones aprovechar para meter la cabeza ahí y hacer daño con este Ispagán Gandía que tiene jugadores sin duda suficientemente capacitados como para dar muchísima guerra en esta competición no solo hoy en el Palacio de Deportes de la ciudad de Granada últimas indicaciones de nuevo de los entrenadores está hablando Víctor Rubio también Pablo Pín está ahora más relajado estábamos Fernández el que dirige ese calentamiento como suele ser habitual en Granada ahora hablaba Víctor Rubio con Miguel Martínez el que va a ser el base titular va a ser de la cantera de Valencia Basket normalmente el base que tiene más minutos en Gandía es Kevin Navarro pero hoy el titular va a ser el jugador de Carcachén Miguel Martínez 21 años canterano de Gandía aunque luego estuvo en la cantera de Valencia Basket en su progresión en categorías inferiores y bueno pues poco más os puedo decir estamos esperando que arranque el partido este partido entre Cobirán Granada e Ispagan Gandía ya han comenzado algunos partidos de la jornada recordamos que el comercial Ursa Valladolid vencía ayer 75-68 a la Quimisa Laboratorios Ramora y está en juego por ejemplo el Aceitunas Fragata Morón Agustinos Leclerc de León con victoria 4-2 para el equipo sevillano así que esperamos que arranque el partido lo antes posible para poder comentaros el espectáculo de la Liga de Plata aquí en el Palacio de los Deportes de Granada en este partido entre Andaluces y Levantinos y Levantinos y Levantinos Gracias. 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 Agustín Martínez, Germán Martínez para defender y estorbar. Agustín Ambrosino, buen balón interior para otro argentino, para Ale Bortolusi que pone 4-0. Varios argentinos en el partido de hoy, está Bortolusi en Granada y en el equipo de Gandía no está solo Agustín Ambrosino, sino que también está Nico Boscafiori, jugador interior, que lleva ya varios años en la comunidad valenciana. Y que no tendrá muchos minutos a priori en el partido, pero que seguro que aparecerá por cancha también. El segundo entrenador de Gandía es Cristian Crudelli, también varios años en Valencia y ha habido canasta del equipo valenciano, canasta de Carlos Gil 2-1, falta personal y por tanto primera canasta del equipo levantino. Cuidado porque el reloj sigue andando, parece que los problemas del videomarcador no se terminan de resolver, el reloj sigue en marcha, sigue andando el reloj, se tiene que parar el juego evidentemente porque la cuenta atrás sigue y evidentemente todo esto va a hacer que se retrase un poquito más el partido. Se acerca el colegiado a la mesa de anotadores a intentar reparar esa circunstancia, sigue andando el reloj, esperemos que en algún momento se pare. De momento no hay forma de controlar ese reloj, que avanza imparable. Algunos pitos desde la grada. La gente se impacienta un poquito, como no puede ser de otra manera. Y espera Carlos Gil en el 4-60 para lanzar ese tiro libre. Tras anotar esa canasta con falta personal, además de Adrian Bowie. Una falta importante, que Bowie cometa su primera falta tan pronto. Porque si se cargara de falta sería un problema. Recordemos que Iván Martínez e Iván Milekovic, el jugador croata, no están disponibles por lo menos durante un mes. Todavía quedarán un par de semanas, porque llevan ya varias semanas de baja. Y desde luego ambos tendrán que aparecer cuanto antes en la rotación granadina. Y esperemos que, por el bien de Granada, sea así. Porque desde luego son jugadores muy importantes en este equipo. Iván Martínez lo ha demostrado sobradamente en la pasada temporada. Iván Milekovic, lo poco que ha jugado en pretemporada antes de lesionarse, de ese arrancamiento del maleolo tibial, estaba siendo un jugador fundamental en pretemporada. Os puedo contar que el reloj sigue avanzando. No hay forma de pararlo. La canasta de Carlos Gil fue aproximadamente con 8 minutos y 45 segundos en la cuenta atrás. Y vamos ya por 6.50. Así que yo espero que alguien sea capaz de detener este crono, por el bien del partido. Y de ponerlo en su minuto exacto. Pero desde luego, de momento, avanza imparable. No ha sido ni mucho menos el arranque de partido más fluido ese que estamos teniendo hoy en Granada. Carlos Gil, que como es normal, aprovecha para calentar un poquito la muñeca. Para lanzar, para ubicar el aro desde la zona de tiro libre. Y me parece que se va a parar el partido otra vez. El colegiado le pide el balón a Carlos Gil. Y partido parado. En Granada ya dos minutos y medio tras la canasta al 2-1 de Carlos Gil. Que demostró que una de sus fortalezas es esa capacidad para penetrar al aro. No es tan buen tirador. Es un muy buen penetrador, un jugador muy agresivo, tanto en ataque como en defensa. Que puede anotar cuando lanza a pies parados. Pero, sobre todo, destaca por su agresividad. Su fortaleza. Tanto en ataque como en defensa. Habla Víctor Rubio con Vladimir Tomásevich. Jugador montenegrino. Que ha llegado esta temporada a Gandía. Uno de los ocho fichajes que ha hecho el equipo valenciano. Procedente del Ibar Rosalle de Montenegro. Y el reloj sigue avanzando. Vamos a ver si se consigue resolver al fin esta situación. Porque, desde luego, el inicio de partido no es ni mucho menos el deseado por todos ni el más fluido. Esperemos que no tengáis prisa para que acabe el partido. Porque queremos que estéis con nosotros hasta el final. La gente de Gandía, la gente de Granada, la gente de toda España que está viviendo el espectáculo de la vez plata. Con este Coviran y Spagan Gandía. Espero que no tengáis compromisos ni hayáis quedado con vuestras parejas. En breve, porque quiero que estéis ahí detrás hasta el final. Esto es como el tercero o el cuarto tiempo muerto ya que hemos tenido desde que empezó el partido. Hemos tenido esa pausa inicial antes de empezar el partido. Y tras este 2 más 1, el reloj que sigue avanzando, lo informo por vuestro conocimiento. Es como si estuviera desatado. Unchained el reloj. Nadie puede pararle. Unchained. Y como bien dice Antonio, en el hashtag en el que os leemos, Azmodilla, Coviran, Gandía. Dice, parece que hay nuevas reglas este año y en la LED plata se juega a reloj corrido. Desde luego muy acertado el comentario porque es imparable el avance del videomarcador. Y efectivamente parece que estuviéramos jugando a reloj corrido. Fue la canasta con 8.40 como os decía. Pues ya vamos por 4 minutos y nadie es capaz de detener el reloj. Así que aquí seguimos. El marcador está en 4.0, el videomarcador. Pero el marcador real es 4.2. Porque valió la canasta de Carlos Gil. Que tendrá un tiro libre adicional en el momento en el que alguien sea capaz de ponerle el cascabel al gato y detener este reloj que avanza inexorable. Hacia adelante, hacia que termine el cuarto a este ritmo. Casi 6 minutos ya. De parón, porque el reloj va por 3 minutos en la cuenta atrás. Así que, desde luego, inicio de partido complicado. Este de hoy en el Palacio de los Deportes de Granada. Llama el colegiado a los dos entrenadores principales, a Pablo Piña y a Víctor Rubio. Y vamos a ver qué indicaciones tenemos. No sé si van a decidir jugar sin videomarcador. Me da la sensación de que sí. De momento no hay forma de reparar el videomarcador. No, directamente se va a proceder a que los dos equipos empiecen a calentar. Bueno, pues, de nuevo ambos equipos, hacer rueda de calentamiento. No parece ni mucho menos el escenario deseado por ninguno de los entrenadores. Ni mucho menos por la afición. Y os pedimos disculpas en la medida que podamos hacerlo a la gente que estáis viendo también esta retransmisión a través del canal FEP y de Granada Digital en diferido. Aunque habrá que plantearse si merecerá la pena poner esto en diferido. Y Berlintero, ahora sí parece que alguien ha conseguido ya superar el poderío y el avance de este reloj. Y se ha parado en 2.35. Ahora hay que conseguir echarlo hacia atrás y llevarlo hasta el 8.47. Que si no recuerdo mal, era el tiempo que había cuando anotó ese 2 más 1 Carlos Gil. Bueno, hemos conseguido superar la primera fase. Y ahora tenemos que ir al siguiente nivel. Reloj parado en Granada. 4-0 en el marcador. Aunque recordamos que es 4-2 el marcador real. Y esperando que se reanude el partido. Gracias. suena el equipo A y el equipo A es lo que haría falta que apareciera por aquí en estos momentos para reparar este videomarcador, os imagináis que aparece Aníbal por aquí con M.A. Murdoch, Fénix, no estaría de más, por lo menos tendríamos un poquito de entretenimiento, nos piden que hablemos de política mientras, bueno, en el hashtag AlmohadillaCobiránGandía de política, me parece que podríais iros todos si empiezo a hablar de política ahora, así que me da que mejor hablamos pues eso, del equipo A, del reloj que no funciona, el reloj vuelve a andar hacia delante, atención porque se ha desatado de nuevo el reloj, vamos a ver si quieren llevarlo hasta el segundo 47, que no es descartable, y pararlo ahí para avanzar el marcador del minuto hasta el 8, enseguida salimos de dudas. Se ha parado en el 50, yo creo que sí, yo creo que tenemos o estamos a punto de tener bajo control el videomarcador del Palacio de los Deportes. Y una vez que eso sea así, pues no habrá ningún motivo para que el partido se reanude, para evitar que el partido se reanude. Aquí en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Granada, 6 y 22 minutos de la tarde, debería estar acabando el primer cuarto, y sin embargo estamos en el primer minuto de partido con 4 a 2 en el marcador. Esperemos que se pueda arrancar con algo de fluidez el partido lo antes posible por el bien de todos vosotros. De los que hayáis quedado con la novia, con el novio, los que tengáis que sacar al perro. Esperemos que por el bien de todos, el partido se inicie lo antes posible. Ya está el segundo en 47, ese es el punto clave. Ya está el 2 en el marcador de Gandía, parece que tenemos la situación controlada. Ahora solo hace falta que ese marcador del minuto que estáis viendo y que marca 1, pues ponga un 8. Y cuando eso sea así, podremos reanudar el partido. Pero ahora vuelve a andar el reloj de los segundos. No sé cómo contaros esto, es una de las situaciones más kafkianas que se me ha dado en narrar, pero es que está desatado el video marcador y no hay forma de controlarlo. Ahora los árbitros indican que se retiren los equipos, vuelve a aplaudir la gente en Granada, cansada de esperar ya un poquito. Y parece que ahora sí, 8.50 finalmente es la marca que han decidido que estaba el partido cuando anotó esa ganasta Carlos Gil, que va a tener un tiro libre antes de que se reanude el juego. Ya vuelven ambos equipos a la cancha, Carlos Gil se va a colocar en el 4.60 y el partido se va a volver a reanudar. Esperemos que sin más incidentes técnicos en el día de hoy, que ya bastante llevamos. Os recordamos que os leemos en el hashtag en Twitter, AlmohadillaCobiránGandía. Todo lo que pongáis ahí lo leemos durante la retransmisión. Falló Carlos Gil el tiro libre, rebote para Tyran de la Tibudier. Sumen porque van a ser unos cuantos, seguro que cojan jamencano el exjugador de Ana Berri en el día de hoy. Carlos Cobo busca interior para Ale Bortolusi. Balón fuera para la Tibudier, que ahí no es peligroso. Para Germán Martínez sobre la marcha y recibe. Apunta, dispara y la enchufa. Tiene una confianza espectacular este chaval. Balón que recibe, balón con el que amenaza. Es impresionante lo que está haciendo este chico en este arranque de liga. Fantástico, ¿eh? Como está aprovechando la baja de Iván Martínez, la baja de Iván Milekovic para hacerse acreedor a más minutos y ahora hay falta en ataque. La falta ha sido del Montenegrino, de Vladimir Tomásevich. Y Granada con 7, 2, 5 puntos de un Germán Martínez que está tirando abajo la puerta del primer equipo granadino. Espectacular. Y no me digáis que está el juego parado otra vez, porque no hay forma de controlar el crono, ¿eh? De verdad. Se ha pitado esa falta en ataque y el reloj sigue andando. Me da la sensación de que el problema va a ser más serio de lo que parece. Bueno, aparece Don Vicente Aspitarte en la retransmisión, en el hashtag AlmohadillaCoviránGandía. Y como bien dice, por el bien de todos, ¡qué sufrimiento! No puede ser de otra manera. Un saludo a Vicente. Porque la verdad es que está siendo bastante sufrido este inicio de partido. Con 7, 2 para el Covirán. Con esos fantásticos lanzamientos de Germán Martínez, pero esto está siendo un coitus interruptus. No hay forma de que arranque el partido. Es el tercer parón. Son las 6 y 25 y hemos jugado dos minutos de partido. Y de nuevo los árbitros dicen a los equipos que se retiren. La gente pinta, la gente se empieza a cansar, como no puede ser de otra manera. Pero es que el problema, lógicamente, es más serio de lo que parece. No hay forma de detener el reloj. Si cada vez que hay que detener el reloj es necesario hacer una parada tan larga, pues vamos a ver qué decisión se toma, ¿eh? Hablando los entrenadores con los árbitros y a ver qué se nos dice. Porque, de nuevo, esta es una situación absolutamente anómala la que estamos viviendo en este Palacio de Deportes de Granada. Caras de incredulidad, lógicamente. El reloj que sigue desatado, avanzando, segundo tras segundo. Y a ver qué se puede hacer. Me da la sensación de que se van a retirar los dos equipos, ¿eh? Pablo Pince va. Incluso Víctor Rubio también, ¿eh? Vamos a ver qué se dice por megafonía, pero los equipos se van a vestuarios. Tanto Granada como Gandía. ¿Los dos equipos se marchan? Ah, no, no. Gandía simplemente va a calentar. Pablo Pince se ha ido a vestuario, claro. Bueno, pues, desde luego, situación bastante kafkiana la que estamos viviendo aquí en Granada. Con este arranque de partido. En el que no nos dejan disfrutar de nuestro baloncesto, del espectáculo de la Le Plata, los problemas técnicos. Así que, bueno, pues vamos a ver si de una vez por todas alguien es capaz de ponerle el cascabel al gato. Y somos capaces de, en la medida de lo posible, disfrutar del baloncesto y no de estos parones. ¿Qué estamos teniendo? De momento el reloj está parado en 6.22. Ya hemos conseguido controlarlo de nuevo. A ver si vamos marcha atrás. Y sobre todo, lo más importante, a ver si cuando pite el árbitro una vez se haya reanudado el juego, el marcador se para. Porque si no, pues podemos estar aquí hasta el arranque de la cuarta jornada de la Liga de la Le Plata. Porque este partido podría durar una semana al ritmo que vamos. Bueno, vuelve Pablo Pín de vestuario. El entrenador jefe del COVID-19 ganada. Mientras todos los equipos hacen la cuarta rueda de calentamiento del día. Que yo creo que esto es la primera vez que les habrá pasado en su vida. Todavía tendrán que hacer como mínimo una quinta. En el descanso. Así que podríamos preguntar luego, ¿no? A Jesús Fernández o a Shea Miller, que son los que más tiempo llevan jugando a esto por una cuestión lógica de edad. ¿Cuántas veces en su vida han hecho cinco ruedas de calentamiento en un partido? Y que se quede ahí, porque vamos a ver qué pasa en la próxima señalización arbitral. De momento seguimos con el reloj parado en 6.22. Si queréis, repasamos algunos marcadores de partidos en juego. Ayer jugado Comercial Ulsa-Valladolid 75. Aquinisa-Laboratorios-Queso Zamorano de Zamora 68. Tres derrotas para los zamoranos. Dos victorias y una derrota para el equipo Pucelano. En Granada, pues las cosas están como están. Ya lo estáis viendo. 7-2 con apenas dos minutos de juego disputados. Y en el segundo cuarto en Sevilla ya. Afeitura-Fragata-Morón 23. Agustinos Leclerc de León 25. Más tarde arrancarán otros partidos. Por ejemplo, debe estar a punto de hacerlo el Zornoza-Albacete. A las seis y media. A las ocho se juega el Carrefour del Boulevard Ávila-Seguro-Solis-Alcázar. Y para mañana, Lucentum-Shuben-Cambados. Hospitalet-Tarragona. Y Samic-Basket-Navarra. Nosotros os leemos en el hashtag Almohadilla. Cobirán-Gandía. Si queréis podemos comentar qué os parece la rueda de calentamiento. ¿Cuál os gusta más? ¿La rueda de calentamiento de Granada? ¿La rueda de calentamiento de Gandía? ¿Qué aspectos técnico-tácticos veis en la rueda de calentamiento de uno y de otro? Porque otra cosa no podemos comentar. Podemos hablar si queréis de cuántas veces habéis tenido un problema con un reloj que no sabíais controlar. No podíais tener bajo control. Pero desde luego eso es una situación completamente anómala. ¿Qué aspectos técnico-tácticos veis en la rueda de calentamiento de un reloj que no sabíais lo 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 que no nos dice Antonio en el hashtag AlmohadillaCobiránGandía, hace 11 años Ricky Rubio debutaba en ACB en el Palacio efectivamente con 14 años, debutaba pues sobre estas horas además porque si no recuerdo mal aquel CB Granada jugaba a las 6 y media de la tarde sobre estas horas debutaba Ricky Rubio como jugador ACB con 14 años en Granada con el Juventud aquel Juventud de Rudy Fernández y de Aito García Reneses que terminó ganando una Copa del Rey, entre otras cosas y se pregunta Antonio si el videomarcador nos deja veremos el despertar de Germán Martínez bueno, desde luego el chaval está a un nivel extraordinario en este inicio de liga, en toda la pretemporada y está jugando a un nivel fantástico, así que vamos a ver si el videomarcador nos deja o quizás que el videomarcador quiera que volvamos 11 años atrás a ese debut de Ricky Rubio porque claro, está el tiempo es un tema físico, el tiempo no podemos controlar el tiempo y efectivamente ahora mismo está el tiempo en 6.22, parado gracias por ver el video 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 bueno, nos comunican desde el Departamento de Comunicación del Coviran Granada, del Fundación CB Granada que se ha roto la pieza que detiene el marcador claro, era algo que parecía bastante razonable y que estamos buscando la pieza que repare o que sustituya a la que actualmente está así que pues mientras se produce ese proceso pues partido parado vamos a ver por qué el colegiado pita y parece que la pieza ha aparecido el reloj ahora mismo está avanzando 6 minutos y 3 segundos tiene que volver hacia atrás evidentemente tiene que irse a en torno de los 8 minutos o 7 largos el parado anterior fue en 8.50 dio tiempo a la canasta de Germán Martínez dio tiempo a una falta en ataque de Vladimir Tomasevich y esperemos que se haya arreglado la situación de momento el reloj ahora en 8.16 ahora se ha colocado donde debe estar y vamos a ver si conseguimos arrancar y dejar atrás este coitus coitus interruptus partido con 8.18 finalmente ventaja 7.2 para Granada que tendrá el balón tras esa falta en ataque de Vladimir Tomasevich que de nada recordemos jugando con Carlos Cobos Germán Martínez Adrián Bowie Ale Bortolusi y Tyran de la Tibudier en Gandía jugando Miguel Martínez Carlos Gil Vladimir Tomasevich Agustín Ambrosino y Jake Conde balón para Granada la Tibudier ante Conde duelo de muchísimos kilos mucha potencia mucha fuerza física se intenta girar el jamaicano no puede ante el guineano penetra Carlos Cobos balón fuera para Adrián Bowie lanza de 3 triple, triple, triple sobre la bocina de Adrián Bowie no es ni mucho menos el fuerte del zurdo pero tiene buena mano es un jugador que intenta siempre penetrar antes que lanzar pero cuando recibe en una posición de lanzamiento cómoda como la que ha tenido ahora en ese pase de Carlos Cobos tiene muy buena mano el jamaicano o el estadounidense mano como para hacer daño sobre todo cuando no está bien defendido ataca a Gandía balón para Carlos Gil que vuelve a penetrar bueno el pase y la falta finalmente Carlos Gil lo había hecho de lujo había encontrado solo en el poste a Jake Conde el guineano se había colgado pero la jugada está anulada y es la segunda falta de Adrián Bowie problema desde luego para Granada porque lo decíamos antes es importante para Granada que Bowie no se cargue de faltas penetra Tomásevich el montenegrino se pedía falta en ataque sobre Germán Martínez no se pita no consigue anotar Tomásevich y a correr Granada Bowie para Carlos Cobos viene el bloqueo de Bortolusi no finalmente el pick and pop Bortolusi se queda liberado en el triple lanza el rebote lo toca Germán Martínez se lo queda Jake Conde pese a ese apellido Conde que parece que es de Albacete pero Conde es de Guinea de Conacri alón de Carlos Gil interior Miguel Martínez para Jake Conde mucha fuerza la de Conde quiere levantarse buena la defensa en ayuda de Bortolusi y pasos no pudo dejar atrás Conde a la Tibudier apareció en la ayuda Ale Bortolusi taponó el lanzamiento y pasos de Jake Conde se tiene que ir a Adrián Bowie con dos faltas y entra Joel Almeida cambio en el perímetro granadino entra el tirador dice Edu Fernández no están calentando están recalentando como cuando te sobra la comida y te la comes por la noche pues sí, algo así quinta rueda de calentamiento la que hemos visto balón de Carlos Cobos defendido por Miguel Martínez Cobos ante el bloqueo de la Tibudier Cobos para afuera para Bortolusi ahí tiene buena mano sale de nuevo Cobos quiere lanzar finalmente cinta, penetra saca afuera está solo Joel Almeida se levanta de tres triple, triple, triple triple, triple anotó anteriormente un zurdo Adrián Bowie anota ahora el otro zurdo Joel Almeida y se dispara el marcador en Granada 13-2 dos asistencias de Carlos Cobos en penetración balón fuera y allí esperaba el tirador primero Adrián Bowie después Joel Almeida para anotar dos triples consecutivos Carlos Gil jugando para Tomasevic Ambrosini perdón Miguel Martínez busca el centro de la zona bien defendido por Germán Martínez sigue votando Miguel Martínez quiere desbordar por el lado derecho buenas piernas de Germán se levanta Miguel Martínez falla el rebote para Latibudier lo toca Conde y finalmente dice el colegiado que fue Latibudier el último en tocar ese balón y por tanto posesión para Ispagán Gandía seis minutos para que lleguemos al final del primer cuarto os recordamos a los que os vais uniendo en esta redemisión que el partido ha empezado a las seis pero que hemos tenido bastantes problemas con el video marcador y por tanto aunque son las siete menos veinticinco estamos en el minuto cuatro del partido pierde la pelota Gandía recupera Joel Almeida de nuevo Carlos Cobos busca la penetración falta de Tomasevic de Ambrosino falta de Agustín Ambrosino el jugador argentino que pasó por la cantera del Real Madrid veintiséis años estuvo en la universidad de Brink and Young universidad mormona del estado de Utah también en el estudiante de Bahía Blanca uno de los grandes equipos del baloncesto argentino y cambio la dirección Víctor Rubio decide que sea Kevin Navarro el hombre que suele jugar más minutos como base en este Ispagán Gandía el que entre a cancha y se retire Miguel Martínez a la buen tapón de Chey Conde sobre la Tibudier que buscaba el año pasado la penetración de Tomasevic saca el balón fuera Kevin Navarro no consigue controlar la vetión y en la mano Joel Almeida no pudo asir esa pelota Kevin Navarro y el balón es para Granada evidentemente le ha afectado más al equipo valenciano le ha afectado bastante más al equipo valenciano este arranque de partido que a Granada este arranque tan complicado de sobrellevar para los dos pero Granada ha sido capaz de meterse antes en el encuentro hablábamos con Nico Mejías en la previa y lo decía queremos demostrar ganas y ambición de salida no como pasó en Alcazar la semana pasada intenta girarse la Tibudier se suele meter en problemas a veces y normalmente tiene más fuerza física que el defensor le permite levantar pero aquí Chey Conde es un auténtico muro y no le va a facilitar la tarea y ahora hay falta en ataque de nuevo de Vladimir Tomásevich la segunda la falta sobre Carlos Cobos cargó con el codo y se retira Tomásevich el montenegrino que lo que ha hecho ha sido dos faltas en ataque entra en su lugar Sergio Vidal jugador de 27 años el más veterano de este equipo de Gandía evidentemente por detrás de Chey Miller que tiene 42 jugador de Xatiba bueno pues desde luego Gandía tiene que enchufarse al partido lo antes posible si no quiere que Granada ponga muchísima tierra de por medio en este encuentro balón de Germán Martínez arriba que maravilla para la Tibudier como está el chaval espectacular Germán Martínez el año pasado jugando en el Junior jugando en el Junior de Samu Gómez este año en el Primera Nacional de Jaime Medina pero ganándose de sobra los minutos en el equipo de Led Plata asistiendo anotando con confianza en el tiro extraordinario Germán Martínez que está siendo un jugador importantísimo en este arranque de liga para el Cobirán Granada bueno pues Ecuador del primer cuarto superado 4.45 para llegar al final del primer cuarto Cobirán Granada 15 Ispagán Gandía 2 os leemos en el hashtag Almohadilla Cobirán Gandía lo estamos viendo en Canal C y por supuesto al final del partido lo veremos también en GranadaDigital.es bueno pues tras ese tiempo momento de Víctor Rubio que como no podía ser de otra manera ha perdido el técnico Gandiense con el 15-2 se reanuda el partido vamos a ver si Ispagán Gandía es capaz de meterse lo antes posible en el encuentro porque si no igual nos quedamos sin partido demasiado pronto Kevin Navarro va a poner la pelota en juego entrega para Agustín Ambrosino máximo anotador del equipo Gandiense se va a girar ante el otro argentino ante Bortolusi buena defensa de Bortolusi se metió en la cueva Ambrosino lanzó una auténtica pedrada y el rebote es para Granada Ambrosino pedía falta pero yo creo que le pudo ahí la ansiedad quizá pudo haber contacto pero desde luego se había metido en un auténtico Lío Ambrosino balón de Bortolusi interior para Carlos Cobos pase al que le gusta postear es muy grande Carlos Cobos sacó fuera para Germán Martínez que estaba pisando la línea otro de los grandes debates del baloncesto moderno se ha hecho pequeña la cancha pues seguramente sí cada vez vemos más jugadores que pisan fuera sobre todo en esa zona cercana al triple en el lateral porque el campo se está quedando pequeño quizá alguien tendría que plantearse ampliar las medidas del terreno de juego pero bueno ese es otro debate evidentemente balón para Kevin Navarro jugando para Ambrosino de momento no ha aparecido un ataque el argentino Carlos Gil Gil para la salida del carretón de Navarro penetra que bien lo hace Navarro la deja por arriba el balón que no quiere entrar el rebote es de Bortolusi lo había hecho de lujo Kevin Navarro Bortolusi a la carrera para Carlos Cobos coge la calle central saca fuera para Germán Martínez se va a tirar según llega Germán se levanta no entra al triple pero indica mucho del estado de forma de confianza mental de este chaval lo que acaba de hacer rebote para Chey Conde la penetración para Sergio Vidal que no es Sergio Vidal y el rebote para la Tibudier que empieza a sumar para la colección de rebotes que bien que buena defensa ahí de Gandía metió la mano Carlos Gil extraordinario recupera la pelota y eso es antideportiva claro clarísima clarísima la falta antideportiva error de Germán Martínez le aplauso de Pablo Pim pero claro mucho mérito de Carlos Gil en esta acción recupera la pelota ante Carlos Cobos se tira al suelo la salva encuentra Chey Conde y error de Germán Martínez bueno se le perdona al chaval lógicamente se va aplaudido es la segunda falta pero la antideportiva es de libro y va a machacar Chey Conde y no se puede decir absolutamente nada de la antideportiva que se acaba de señalar dos tiritos para Chey Conde para el guineano el primero está dentro recordamos jugador con amplia experiencia en esta liga de plata ha estado en Ávila en Illescas en Oviedo hace dos temporadas en Francia el año pasado en Córdoba siendo un jugador importantísimo en Liga EVA nota los 2 15-4 y bueno pues en este momento va a entrar a la cancha Chey Miller se va a retirar el propio Chey Conde y cuidado con este Chey Miller la mayoría de gente que estéis viendo este partido sabéis de sobre a quién es Chey Miller pero para los que no diremos que es el jugador más veterano de las ligas Les Plata Les Oro e incluso ACB 42 años le contemplan llegó a España la temporada 97-98 y aquí se quedó casado con una española y con amplísima experiencia en equipos en Eva en Les Plata en Les Oro llegó a jugar en Gandía en Les Oro y ahí está la primera de Chey Miller la media vuelta lanzamiento clásico el fadeaway lanzamiento a la media vuelta el rebote es para Granada pero ha tenido que salir Chey Miller lógicamente al rescate del equipo de Víctor Rubio que viene ahí Bortolusi cargando con el cuerpo encontró a la Tibudier que se pasó de frenada se pasó de rosca y ahora se bota la pelota en el pie Kevin Navarro pero había metido la mano en falta Carlos Korts y hay dos tiros libres está Granada ya en bonus dos faltas de Adrian Bowie dos faltas de Germán Martínez y por tanto la de Carlos Korset la quinta y Granada está en el tiro libre Gandía Granada está en el bonus dos tiros para Kevin Navarro jugador que lo vais a ver durante el partido le gusta darle mucho ritmo al partido buenas piernas también es un buen tirador pero muy buen jugador a campo abierto y tiene que darle esa velocidad al partido de Gandía que todavía no ha tenido ni mucho menos el equipo de Víctor Rubio falla el primero Kevin Navarro el segundo está dentro 15-5 de momento clara superioridad de Granada acertado desde el perímetro del equipo granadino los tiros de Germán Martínez de Bowie de Joel Almeida y jugando el equipo de Pablo Pín viene Pablo García el capitán a recibir entregando para Almeida Almeida recibe el bloqueo directo de la Tibudier que viene la continuación de la Tibudier quiso levantarla se le escapa esa pelota el balón se cae fuera y jugará Gandía no está acertado de cara a la Tibudier que recibe ahora un pequeño empujón de Sergio Vidal la Tibudier le dice no me toques chaval Vidal dice perdona yo pasaba por aquí no he hecho nada pero evidentemente le ha dado un pequeño empujoncito que no ha pasado lógicamente a mayores el trostocking ya saben hay que picarse un poquito esto del balonceto es más bonito así Kevin Navarra a la esquina cuando disparan Gandía en ataque el lanzamiento de 3 pasadísimo de Adria Duc jugador castellonense un 40% en triples para él el año pasado en el Liga Eva de Valencia Basket así que un tirador muy de rachas y que la primera desde luego ha sido una auténtica agua balón interior que buscaba picado yo el Almeida para la de Bortolusi pedía falta al argentino no se pita nada y el balón es para Gandía Granada parece que ha aflojado un poquito en la producción ofensiva tras ese 15-2 y muchos puntos consecutivos parece que ahora Gandía empieza a estabilizar un poco su defensa entra por cierto en Gandía el senegalés Pappesou la pasada temporada en el Aceitunas Fragata Morón así que viejo conocido de la afición granadina un jugador que ha estado en la cantera de Cajasol del Banocesto Sevilla y también del FC Barcelona un poquito de alergia a la pintura a la de Pappesou le gusta más jugar en el poste buscar lanzamientos exteriores pese a que tiene un muy buen físico no es un jugador al que le guste demasiado el contacto pegarse no le gusta demasiado a Pappesou va a poner la pelota en juego el Ispagan Gandía recibe Shea Miller jugando para Pappesou le defiende Bortolusi entrega Pappesou para Sergio Vidal a la esquina para Adrià Duc el tirador ahí está triple, triple, triple de Adrià Duc el primero del castellonense 15-8 decimos jugador de rachas jugador que tira mucho y ya sabemos lo que son los tiradores cuando enchufan el primero se convierten en muy peligrosos pues ya ha metido el primero Adrià Duc 21 añitos para él y ese porcentaje extraordinario el año pasado un 40% en triples en el Valencia Vásquez de Liga Eva que a punto estuvo de ascender hasta la plata que lo hace Bortolusi penetra la cinta se queda finalmente solo lanza falla el rebote se lo queda al propio Bortolusi y no va a haber tiros porque no es acción de tiro y todavía no está en bonus el Hispagan Gandía por tanto saque de fondo para Granada y va a entrar en cancha Jesús Fernández por tanto vamos a ver ya ese duelo de abuelos Cebolleta de la Liga entre Jesús Fernández y Shea Miller aunque de primeras parece que no se van a emparejar porque parece que es Pape Sowell que va a defender a Jesús Fernández no se han cambiado ahí está Shea Miller y Jesús Fernández entre los dos 83 años ¿qué os parece? y ahí miraros cómo se meten los coditos puro espectáculo duelo patrocinado por Chispas tu primera colonia Chispas lo que van a saltar hoy entre Jesús Fernández y Shea Miller balón de Pablo García se acabó la posesión Granada sigue apascado en ataque problemas para el equipo andaluz en los últimos instantes no está notando con fluidez 15-8 y Gandía que había empezado francamente mal se aprovecha para hacer un parcial de 0-6 y entrar en este último minuto del primer cuarto pues muy vítido del partido solo 7 puntos pese a un muy mal primer cuarto de Gandía balón de Shea Miller va a ganar el centro de la zona a ver quién le puede parar ahí buena finta se levanta lanza de 2 canasta de libro de manual este sabe latín hebreo y griego si hace falta canasta de Shea Miller 15-10 se las sabe todas balón de Pablo García viene en el carretón Joel Almeida la cinta ante Pappesou se levanta este tiene una mano certera certera pero falla que buena la salida de Shea Miller coge el rebote a la carga el balón para las Pappesou sabe latín hebreo y griego lo que os digo vaya pase de contraataque espectacular se las sabe absolutamente todas encontró a Pappesou y el mate de Gandía 15-12 parcial de 0-10 para los valencianos juega Pablo García 13 segundos y 13 son los que quedan en el reloj de posición apenas unas décimas en el decalaje Carlos Cor y en el bloqueo de Cristian Uta falta en ataque pues va a tener la última Gandía para irse incluso empatado en el marcador desde luego un primer cuarto muy marcado al ecuador se llegó con 15-2 muy marcado en diferencia de la primera parte a la segunda y ahora pues 15-12 parcial de 10-0 ahora Carlos Cor pedía que había sido fuera de Kevin Navarro se pide también desde la grada insistentemente pero la decisión de los colegiados es que jugará Gandía con 5 segundos y 6 décimas va a sacar Pappesou Pappesou jugando para Adriatuk vamos a ver a la carrera Duk jugando para Kevin Navarro pudo hacer pasos penetra se va a levantar le mete la mano Carlos Cor también pudo haber falta ahí yo creo que hubo pasos en la salida y falta después de Carlos Cor los árbitros no pitan nada llegamos al final del primer cuarto en esta tercera jornada de la Liga del Plata Palacio Municipal de los Deportes de Granada Cobirán Granada 15 Ispagán Gandía 12 os leemos os recordamos en el hashtag Almohadilla Cobirán Gandía todos vuestros comentarios en esta retransmisión en CanalFed y en GranadaDigital.es Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 segundos para que arranque el segundo cuarto con ese parcial abierto todavía para esta ganganía, Gandía, perdón de 10-0, del 15-2 al 15-12 será casualidad o no, pero fue desaparecer de la cancha Gerbón Martínez y a partir de ahí a Granada se le acabó la producción ofensiva ahora mismo es un referente exterior importantísimo para Granada el chaval insisto, indice muchísimo del estado de forma de este chico 15-12 va a poner la pelota en juego, Gandía que termina que empieza este segundo cuarto con el mismo quinteto que acabó el primero, con Kevin Martínez con Sergio Vidal, Adrià Duc, Pape Sou y Shea Miller en Granada también los mismos, Carlos Kors, Pablo García Joel Almeida, Jesús Fernández, Cristian Uta decía en la previa Víctor Rubio que tenían que aprovechar las situaciones de bloqueo directo para aprovechar que sus pibos son más rápidos que principalmente Jesús Fernández y Cristian Uta bueno, pues ahora están los dos en cancha tanto Fernández como Uta, a ver si lo aprovechan que bueno, el pase de Shea Miller interior para Pape Sou la levanta, uff, ya se quedó cortito, cortito le faltó ambición ahí a Pape Sou pero el pase de Shea Miller había sido maravilloso una clase la que va a dar hoy Shea Miller en el Palacio de los Deportes y la que seguramente dará Jesús Fernández ahí está el duelo, patrocinado por Chispas, tu primera colonia balón de Jesús Fernández, saca fuera para Pablo García, la pide dentro Jesús, no puede recibir es en el poste alto Cristian Uta el que recibe y hay falta de Shea Miller que se está repartiendo la tarta ahí con Jesús Fernández se van a dar los dos hasta en el carnet de identidad hoy duelo de muchos kilates de mucha sapiencia baloncestística el que van a tener Jesús Fernández y Shea Miller se retira por cierto Cristian Uta vuelve Tyran de Latibudier y desaparece esa situación en la que Granada tenía dos pibos lentos ahora Tyran de Latibudier es un pibos mucho más rápido y que puede sufrir menos en ese ataque del bloqueo directo es el propio Latibudier el que ahora recibe la falta de Pape Sou que es la segunda, si no me equivoco efectivamente segunda del senegalés recordamos que esperamos vuestros comentarios en el hashtag en Twitter AlmohadillaCobiránGandía balón de Joel Almeida jugando para Carlos Corz en el poste alto recibe Jesús Fernández entrega directamente para Pablo García interior para Latibudier se va a colgar, se cuelga pero se pasa de rosca el rebote de Joel Almeida la levanta canasta se colgó pero se trataba de meterla y después colgarse Tyran, no de colgarse y no meterla finalmente pues se colgó efectivamente me hizo caso pero no anotó la canasta 17-12 tras anotar Joel Almeida en el rebote ofensivo Kevin Navarro con la pelota jugando a Pape Sou en el poste alto ahí tiene buena mano es peligroso quiere desbordar por la derecha lo hace bien ante Latibudier la levanta con la izquierda pero la defensa fue muy buena finalmente de Latibudier le cerró el camino le tapó la visión a Pape Sou y no pudo anotar aunque la soltó bien con la zurda Pablo García para Jesús Fernández de nuevo en el mano a mano para Pablo García se levanta apunta dispara el tiro que no entra y el rebote para Shea Miller aunque ya la buscaba por ahí el depredador Tyran de Latibudier intentando cazar esa pelota pero cuando está Shea Miller por el camino todo se hace más complicado para cogerlas en ataque balón de Sergio Vidal para Pape Sou que vuelve a fallar no está fino en el lanzamiento buena manita la del senegalés pero los dos tiros que ha hecho los ha fallado corte interior para Jesús Fernández bueno el reverso buscando línea de fondo la de toda la vida de Jesús Fernández y la falta de Shea Miller que es la primera segunda segunda de Shea Miller falda muy importante y de hecho Miller se tiene que marchar entra Shea Kondo en cancha pues momento importante porque este Shea Miller desde luego es un referente es un puntal interior para el equipo de Víctor Rubio así que falda muy importante veremos si puede volver a salir en los ocho minutos que quedan de primera parte juega Carlos Kors sale sobre el lado izquierdo al poste alto para Latibudier penetra Latibudier que viene hace la finta que viene la levanta que maravilla Latibudier que bonito lo hizo pintó en el tiro libre penetró hizo el rectificado lanzó anotó 19-12 Kevin Navarro se levanta en el triple tiro corto rebote Pablo García y a correr Granada balón Carlos Kors calle derecha el pase por la espalda bonito para Yola Almeida se para Yola Almeida interior para Jesús Fernández puede hacer daño ahí ante Pape So Kevin lo hace se levanta Jesús demasiado pasado ante la ayuda de Che Conde se pedía falta quizá también al límite de los pasos Jesús Fernández en la acción pero la clave estuvo en la defensa de ayuda de Che Conde y ahora bueno el pase de Sergio Vidal absolutamente solo Adrián Duc se había dormido la defensa de Granada canasta de Duc que se va a los 5 puntos 19-14 balón de Carlos Kors recibe Tyron de Latibudier bota con la izquierda con la suya con la buena Joel Almeida el pasito atrás se levanta en el triple no entra el tiro rebote Duc jugador canterano de Valencia Basket se la bota por la espalda ante Pablo García busca la penetración Kevin lo hace la levanta y falta personal dos tiros pues lo ha hecho de lujo parecía incluso que iba a notar lo hizo fantásticamente bien el canterano de Valencia el jugador de Castellón de la Plana falta de Pablo García que es la primera y es el propio capitán granadino el que se retira para que entre Carliños Cobos con 19-14 en el marcador en este partido en este partido de la Liga de Plata que os estamos ofreciendo en el Canal C y que también una vez que concluya el partido veréis en granadadigital.es de forma íntegra 19-16 ha notado dos tiros libres Adria Duc que está ya en siete puntos siete minutos para llegar al descanso balón de Carliños Cobos jugando en el poste alto Tyron de la Tibudier recibe Carlos Kors buen tirador Carlos Kors pero que de momento está en 0-8 en triples en lo que va de temporada vuelve a cargar Jesús Fernández que va a hacer muchísimo daño como no puede ser de otra manera la falta es de Pape Sow que es la tercera se le han pitado Chey Conde bueno pues si es de Chey Conde es la primera parecía que era de Sow porque era el que más protestaba la falta como que se quitaba de en medio y Sow reclamaba insistentemente la acción como si pensara que se le habían pitado a él finalmente la falta era de Conde del guineano el jugador nacido en Conacri y Jesús Fernández que anota el primero 20-16 el segundo del de Villena lo falla rebote Pape Sow mete la mano Yolo Almeida balón para Gandía jugando Kevin Navarro le espera la defensa de Yolo Almeida defensa activa Pape Sow interior para Sergio Vidal de nuevo la penetración de Navarro se duerme Almeida aparece Chey Conde y la machaca fantástico ahí el poderío físico de Chey Conde que se vuelve atrás haciendo como que arranca la moto pero buena canasta estuvo muy atento se durmió un poquito Granada se durmió sobre todo Yolo Almeida en el corte de Kevin Navarro y aprovechó para entrar por atrás Chey Conde y machacar y poner el 20-18 juega Yolo Almeida el pasito atrás balón para Carlos Cor quedan 6 de posesión se le está acabando Granada el bloqueo de la tibujera eso os falta la segunda de Conde pues problemas para Gandía porque está Conde con 2 está Pape Sow con 2 está Chey Miller con 2 problemas serios para los pibos de Gandía porque eran 6 minutos para el descanso y son 2 tiros para Carlos Cobos pero desde luego problema importante para Gandía que además ya entra en el bonus en este cuarto ahí están los tiros para Carlos Cor el primero está dentro creo que he dicho Carlos Cobos pero es Carlos Cor el primero la nota el Granadino y el segundo Granadino en los últimos años en la cantera de Unicaja que ha vuelto a casa no cedido como Cristian Uta sino propiedad total del conjunto Granadino anota los dos Carlos Cor 22-18 sobrino de una saga de histórico baloncetista Granadinos Arturo Cor jugador del histórico Ximés Albolote es su tío balón para Kevin Navarro el pasito atrás se la pasa por la espalda pedía falta de Carlos Cor pedía que se la había metido debajo no pita nada los árbitros fallan el tiro Navarro rebote verá nada balón Jesús Fernández amenaza siempre donde esté si está dentro o dentro y si está fuera o fuera Carlos Cor ahí está Jesús Fernández en el triple el pase extra para Carlos Cobos interior para Atibudien le gusta meterse en el charco la puede levantar no lo consigue finalmente ante Conde le cuesta más ante Pappesau la levanta con más facilidad porque su poderío físico es menor aunque debería ser del mismo nivel pero es más blandito Pappesau y el balón para el triple de Adria Duc no entra rebote que peleaba Conde se la queda finalmente Carlos Cobos ganando la calle central Cobos se para va a sacar fuera para Jesús Fernández solo en el triple liberado lanza de tres no el rebote para Carliños Cobos que hace daño la levanta eso no va a valer no va a valer las faltas anteriores de Kevin Navarro es la primera y habrá dos tiros para Carlos Cobos cuando se prepara Germán Martínez para volver a cancha y se preparan tres cambios en Gandía vuelve Miguel Martínez que entra por Kevin Navarro vuelve Agustín Ambrosino que entra por Sergio Vidal y vuelve Carlos Gil por Chey Conde así que ahora pues equipo de pequeños no por centímetros sino por kilos principalmente en Gandía porque tanto Ambrosio tanto Ambrosino como Pappesou no son ni mucho menos jugadores claramente interiores son tres cuatros y vamos a ver cómo asume esa situación Gandía sobre todo porque Granada sí tiene dos pibos puros dentro tiene a Jesús Fernández y a Tyran de la Tibudier anota solo el segundo Carlos Cobos 23-18 y el balón es para Gandía la penetración en el lanzamiento falla el rebote lo peleaba Miguel Martínez se la queda Jesús Fernández cuando Carlos Cobos ante Carlos Gil le desborda Kevin lo hace pasa para la Tibudier la va a levantar Kevin lo hace canasta la Tibudier cuando encara con esa velocidad pueda anotar o puede fallar pero para darle es complicadísimo a la Tibudier con esa potencia esas piernas extraordinarias que tiene el jamaicano Pappesou se queda liberado en el triple danza el tiro no entra el rebote lo toca Ambrosino a la esquina para Duke Duke penetra saca la esquina contraria donde espera Carlos Gil para Miguel Martínez se levanta Carlos Gil está pisando desde dos el rebote lo palmea Pappesou lo gana bien peleado y por Pappesou lo levanta ganasta esto yo creo que es lo que se le pide a Pappesou a veces que sea más guerrero que batalle un poquito más porque a veces rehuye el contacto es un jugador que no hay más que ver el físico que viene es un 2 metros 5 es un tipo fuerte pero al que no le gusta mucho pelearse y tiene la capacidad de hacerlo como acabamos de ver en esa fantástica acción que ha hecho en ese rebote ofensivo anotó Pappesou ahora la falta sobre Carlos Cobos que vuelve al tiro libre con el 25-20 ahí está el malagueño el año pasado en el Clínica Rincón al igual que Carlos Cor la pareja de bases de Granada los dos estaban en Clínica Rincón también Cristian Uta y de la cantera de Unicaja también Ale Bortolucic procedente en este caso del Amix Castelló del EF Oro vuelve a fallar un tiro libre Carlos Cobos en el paso por la línea solo anota 1 el primero falla el segundo 26-20 balón para Carlos Gil quiere desbordar a Carlos Cobos el duelo entre Carlos mano a mano de Carlos Gil para Adrià Duc juega finalmente Miguel Martínez jugador de la cantera de Valencia Básquet el bloqueo de Pappesou penetra finalmente por el lado izquierdo Martínez se alenten un lío saca fuera para Adrià Duc se levanta en el triple tiene buena mano canasta tirador letal este Adrià Duc se va a los 11 puntos máxima anotador del partido 26-23 10 puntos perdón para él son ya dos triples varios tiros libres alguna penetración buen partido de Adrià Duc lo decíamos jugador de rachas cuando la coge es peligroso y este también es de rachas se levanta Germán Martínez falla vaya rebote de la Tibudier extraordinario la levanta canasta como emerge por los aires el señor de los tableros Tyran de la Tibudier 28-23 espectacular el podereo físico del jamaicano que anota ya su punto número 8 Adrià Duc tomando la responsabilidad en Gandía se clava en el tiro libre lanza de dos canastas está enchufadísimo 12 puntos para Duc 21 añitos tirando del carro de Ispagan Gandía alguien le tendrá que parar balón de Germán Martínez cinta el pase picado para la continuación de Bortolusi mete la mano Duc saca fuera Bortolusi para Germán Martínez el extra pas para Joel Almeida de 3 triple, triple, triple de Joel Almeida y hay tiempo muerto se prepara Balantra Shemil pero hay tiempo muerto en la cancha 3 minutos para llegar al descanso Cobinán Granada 31 Ispagan Gandía 25 repasamos si queréis los resultados hasta el momento en esta tercera jornada de la Liga Le Plata jugado ayer Comercial Ulsa Valladolid Ciudad de Valladolid 75 Alquimisa Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano de Zamora 68 y en juego Cobinán Granada 31 Ispagan Gandía 25 3 minutos para el descanso este partido que estamos viviendo en Canal C y que veremos al final del partido en GranadaDigital.es también en juego empezando ya el tercer cuarto Aceituna Fragata Morón 45 Agustino Leclerc 36 abre hueco el equipo sevillano mediado el segundo cuarto Zornoza 28 Albacete 28 a las 8 arranca Carrefour el Boulevard Ávila Seguro Solís Alcázar los dos rivales hasta el momento del Cobirán Granada ¡Gracias! ¡Gracias! El balón para Granada Carlos Cobos jugando para Adrian Bogui ha fallado Gandía el anterior ataque sigue la ventaja Granadina en 6 Bogui sale por la izquierda ante el bloqueo de la Tibudier el balón al poste alto donde lo recibe Borcolusi entregan el mano a mano para Germán Martínez finalmente recibe Carlos Cobos al lado contrario aparece Germán Martínez saca la pistola desenfunda falla el rebote para Borcolusi la quiere levantar que viene a lo pasado demasiado pasado buscó el a lo pasado que era una idea buena pero un poquito forzado quizá y finalmente el balón es para Ispagán Gandía con el 31 a 25 balón de Miguel Martínez el bloqueo de Shea Miller que es como si aparece un autobús a bloquearte penetra a Miguel Martínez no entra al tiro tocó en tablero tocó en aro y se la queda la Tibudier el de siempre el invitado habitual en el rebote Carlos Cobos para la Tibudier ahí está se mete en el fregado eso le gusta a él finalmente la saca fuera Germán Martínez Bogu y a punto de resbalarse interior para Borcolusi fuera para Germán se levanta de 3 triple 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 de Germán Martínez de Germán Martínez 34-25 a este chico mientras le sigan dando distancia va a seguir tirando no sé si entran los planes de Gandía que Germán Martínez tire mucho pero desde luego me parece un error 34-25 1-44 para llegar al final del segundo cuarto y Germán Martínez que se va a los 8 puntos una canasta de 2 la primera del partido dos triples juega Agustín Ambrosino que no ha aparecido todavía en la anotación la penetración y la falta de Borcolusi es la primera de Granada en este cuarto después de 8 minutos y medio no creo que le haya hecho muchas gracias a Víctor Rubio ya sabemos cómo son los entrenadores para estas cosas y la Granada lleva 5 nosotros una recibidas evidentemente balón para Ambrosino viene el corte de Adrià Duc ante la defensa de Adrián Bowie tiene que esmerarse en esa defensa porque Duc está en 12 puntos Carlos Hill jugando buen pase para Miguel Martínez la penetración aparece en el rebote está solo 6.000 la juega fuera para Morosino de nuevo para Duc se levanta en el triple no entra ese tiro pero está lleno de confianza también igual que decimos de Germán Martínez de Adrià Duc en el partido de hoy a la carrera Granada Bowie se levanta en el triple triple, 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 triple de Adrián Bowie y Granada que se pone 12 arriba 37-25 en un abrir y cerrar de ojos Granada que ha sacado la calculadora de los triples han empezado a llover triples en Granada en el palacio y Granada está 12 arriba último minuto del segundo cuarto juega Ambrosino saca fuera para Adrià Duc se la vuelve a jugar de tres triple de Adrià Duc canastón del escolta valenciano del escolta castellonense 37-28 15 puntos para Adrià Duc y balón para Germán Martínez la pide dentro y recibe el argentino saca fuera para Germán Germán a la esquina para Bowie el pase no es bueno aparece Carlos Gil para recuperar ese balón es un tres contra dos de Gandilla Gil hasta adentro para Adrià Duc se vuelve a levantar de tres ese tiro no entra el rebote es para Granada cualquiera le decía a Duc que no se la tirara si las está metiendo todas intentaba salir a la carrera Bowie apareció por el medio Carlos Gil y jugará Granada tiempo muerto de Pablo Ping a Granada le quedan 22 segundos de posesión quedan 27,6 segundos en el reloj de partido por tanto a Gandilla si coge el rebote le quedarán un mínimo de 5 segundos y medio o 6 segundos vamos a ver lo que decide hacer Pablo Ping imaginamos que hará un ataque largo que agotará los 22 segundos de posesión que tiene sería lo más razonable ¿verdad? 37,28 duelo de pistoleros Germán Martínez y sobre todo Adrià Duc que está en 15 puntos el castellonense de Ispagán Gandía os recordamos que os leemos en el hashtag Almohadilla Cobirán Gandía todo lo que queráis decir sobre el partido sobre la retransmisión sobre los jugadores los entrenadores sobre lo que queráis sobre que tenéis prisa y el partido va con retraso que habéis quedado con la novia con el novio que tenéis que sacar al perro que hay que comprar el periódico yo que sé lo que queráis en el hashtag Almohadilla Cobirán Gandía cuando quedan 27,6 segundos para llegar al descanso y Granada gana por 37,28 tras ese último triple de Adrià Duc que buscó otro acto seguido pero finalmente fue rebote para Granada y Granada está con el balón en juego Carlos Cobos puso la pelota en juego a Adrián Bowie imaginamos que Granada como decíamos agotará esa posesión efectivamente ahí parece ataque larguísimo de Granada quedan 18 de partido 12 de posesión 6 segundos en el decadaje Carlos Cobos jugando al poste alto para Bortolusi y esta entrega para Germán Martínez queda 5 de posesión balón de Cobos fuera a la esquina que bien lo ha hecho Granada se levanta Bowie de 3 no entra al tiro el rebote lo caza Bortolusi la quiere levantar ahí está puede ser un 2 más 1 ganasta ganasta Bortolusi las faltas de Carlos Gil y a Granada le ha salido de lujo puede conseguir los 3 puntos y además ha ganado algún segundito más para dejar más asfixiado el ataque posterior de Ispagan Gandía la falta de Carlos Gil y en Granada se va a retirar a Adrián Bowie y Germán Martínez para defender la última y van a entrar Carlos Cors y Pablo García vamos a ver el tiro libre de Bortolusi 39-28 menos de 5 segundos para llegar al descanso Bortolusi anota 40-28 la pone en juego Papsow entrega para Miguel Martínez a la carrera 3 segundos 2 mete la mano Carlos Cors falta la falta está buscada porque Granada solo tiene 3 faltas no hay tiros libres así que Granada quería hacer esa falta como parece bastante lógico queda 1 segundo y 2 décimas vamos a ver que hace Gandía va a poner la pelota a juego Miguel Martínez y a ver si buscan un tiro para Adrián o para el propio Papsow aquí está Adrián cortando por el fondo Miguel Martínez la pone para la presencia de Ambrosino aparece bien cortando la pelota a Bortolusi y queda 1 décima de segundo lo único que puede hacer Gandía es un palmeo no se puede hacer nada más cualquier cosa que no sea un palmeo no entra dentro de lo legal a partir de ahora así que evidentemente balón colgado no tiene otra posibilidad el equipo de Gandía va a sacar la Miguel Martínez la pondrá arriba lógicamente ahí está el balón arriba la toca la Tibudier se acaba llegamos al descanso con el marcador conocido tras los últimos el último 2 más 1 de Ale Bortolusi cobirán Granada 40 y Spaganga en día 28 descanso con Granada que ha puesto la directa en la recta final del segundo cuarto para irse con una ventaja holgada a este tiempo de descanso al que llegamos con mucho retraso recordamos que el partido empezaba a las 6 pero que ha habido varias interrupciones por los problemas con el videomarcador son las 7 y 10 y estamos al descanso tercera jornada de la Liga de Plata cobirán Granada 40 y Spaganga en día 28 unos minutos de descanso y enseguida volvemos os recordamos lo que queráis en el hashtag en Twitter almohadilla cobirán Gandía y os leemos antes de empezar la segunda parte hasta ahora hasta ahora hasta ahora chau Gracias. 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 Bueno, volvemos desde el Palacio de los Deportes de Granada, a poco más de tres minutos ya para que arranque la segunda parte de este Cobirán Granada, Ispagán Gandía, dice Edu Fernández, buena oportunidad para salir tan enchufado como en el primer cuarto y romper el partido. Imaginamos, lógicamente, que lo dice pensando en Granada, no nos escribirá en de Gandía, claro. Bueno, 40-28 con Granada que ha puesto la directa en los últimos instantes del segundo cuarto para irse con esta ventaja de 12 puntos. Nos confirman que la asistencia oficial es de 2.839 espectadores. Parecía que iba a haber menos al principio del partido, pero finalmente, bueno, pues una asistencia bastante buena para estar todavía en la tercera jornada y para lo que es esta categoría de Dale Plata, 2.839, pues está francamente big. Repasando un poco la estadística del partido, Granada superior en rebote 26-21. Asistencia, 9 Granada, 5 Gandía, 7 pérdidas de balón Granada, solo 3 de Gandía, ese es un buen dato del equipo valenciano. Y sin embargo, bueno, pues Granada, 50% en tiros de 2, solo un 25% en tiros de 2 para Gandía, 7 de 28. En triple, solo un 30% para Gandía, malos porcentajes del equipo valenciano. Desde luego, 7 de 28 en tiros de 2, 3 de 10. En tiros de 3, para un total de 10 de 38. Granada, sin embargo, está en un 50 en tiros de 2, 8 de 16, 6 de 15, un 40 en tiros de 3. Esa es la gran diferencia del partido, ¿no? Los porcentajes, 40-28. Máximo anotador, Adriat Duc, que está haciendo un partidazo. Está en 15 puntos, 2 de 2 en tiros de 2, 3 de 7 en triples. 2 de 2 en tiros libres. En Granada, el más destacado, casi como es tónica habitual. Tyron de la Tibudier, que está en 8 puntos y al descanso 9 rebotes. Para Tyron de la Tibudier, un auténtico jabato, el jamaicano. Y a punto ya de comenzar la segunda parte. Repasamos rápidamente los marcadores de partidos en juego, si os parece. En esta jornada de la Liga del Plata, que empezaba ayer con la victoria del Comercial Dulce, a Ciudad de Valladolid, 75-68, ante la Quimisa Laboratorios Zamora. Granada ganando al descanso 40-28 de Spagán Gandía, como podéis ver en la pantalla. En el tercer cuarto, se ha vuelto a poner por delante Agustino Leclerc de León, 47-48, ante Aceituna Fragata de Morón. Descanso en Zornozas, 33-37, gana Albacete Básquet. A las 8, arranca el Carrefour, el Boulevard Ávila. Seguro Solís Alcázar. Y aquí arranca, en apenas 30 segundos ya, la segunda parte de este, Covira en Granada y Spagán Gandía. Con los siguientes quintetos en Granada, vemos que aparece Adrián Bowie, el base va a ser Carlos Cobos, aparece Joel Almeida y los pivots. Factoría malagueña, los dos, aunque ninguno es malagueño, ninguno es español, de hecho, de nacimiento al menos. Ale Bortolusi y Cristian Rares Uta. En Gandía, vamos a ver el base. No sé si es Kevin Navarro o Miguel Martínez. Es Kevin Navarro, empezó el partido Miguel Martínez. Adyaduk, con sus 15 puntos, lógicamente en cancha, para intentar que el partido no se le escape más al equipo valenciano. Vladimir Tomásevich, el Montenegrino, que no ha tenido una primera parte nada afortunada. Y los interiores, Agustín Ambrosino, que tampoco ha hecho unos buenos primeros 20 minutos. Y Chey Conde, que sí ha tenido bastantes minutos de nivel, en ataque, en defensa. Aunque su estadística no sea maravillosa, está en 4 puntos y 5 rebotes, pero desde luego ha aportado bastante en solidez y en dureza al equipo de Víctor Rubio. Balón en juego, balón para Adrian Bowie. Carlos Cobos, el que juega en poste alto ahora, es Ale Bortolusi. Bloqueo directo de Bortolusi para Joel Almeida. El pase en la continuación para propio Bortolusi, que se queda con el rebote. Buen balón para Cristian Uta, la va a levantar. Intimida a Chey Conde, la vuelve a Cazaruta, la levanta. Y canasta de Cristian Uta. Apareció Chey Conde para intimidarle arriba. Y cuidado que es la tercera del guineano. Esta es una falta muy peligrosa para Gandía. Porque estamos en 30 segundos apenas de juego del tercer cuarto. Y Chey Conde se pone con 3. Y hemos visto en esta jugada lo importante que esconde la defensa del equipo de Víctor Rubio. Pero parecía que iba a anotar fácil Cristian Uta, pero sin embargo le intimidó muy arriba a Chey Conde. Y finalmente se quedó con la bola Cristian Uta. Anotó el 2 más 1. La recupera Granada. Buena defensa de Carlos Cobos. Se la entrega a Bortolusi. Y Granada se pone 17 arriba en un pispas. 45-28. 2 más 1 de Uta. Recupera Carlos Cobos. Canasta de Bortolusi. Y 17 de ventaja para Granada. Alerta roja en el banquillo de Víctor Rubio. Buen balón interior para Chey Conde. El pase de Adrián Duque. A ver qué hace Conde. Va a lanzar el gancho con la derecha. Buena canasta de Chey Conde. Pedían pasos. Los pide Pablo Pim también. La verdad es que hizo unos apoyos un poco raros. No me atrevería a decir si han sido pasos o no. Pero el apoyo ha sido un poco extraño. 45-30. En todo caso canastón de Chey Conde que se va a los 6 puntos. Adrian Bowie. Votando con la zurda. Saca al frontal donde recibe Bortolusi. Entrega para Joel Almeida. Pasa el balón por la espalda. Se queda solo. Se queda atrás su defensor. Lo ha hecho de maravilla. Dejando atrás a Tomásevich. La pelota la toca Conde. La pelea de Bortolusi. Y es balón para Gandía. Va a sacar Ambrosino. Entregando para Kevin Navarro. Ninguno de los dos a su nivel habitual. Los dos. Kevin Navarro y Ambrosino son los máximos anotadores del equipo de Gandía hasta el momento de esta temporada. Y en la primera parte Kevin Navarro un punto. Y Agustín Ambrosino cero puntos. Cuando tus referentes no están. Pues lógicamente todo es más complicado. Y eso debe estar pensando Víctor Rubio. Hasta ahora estaban los dos en 12 puntos por partido. Tanto Ambrosino como Navarro. Hoy están en un punto al descanso sumando los dos. Y nueva pérdida de balón de Gandía. Que os reacciona pronto. O está viendo cómo se le va el partido de las manos. Adrián Bowie penetra bien con la zurda. Eso lo hace de lujo. Marca de la casa Adrián Bowie. Penetra por el lado izquierdo. Y otra vez vuelve a perder el balón en el saque Gandía. Terrible el error. Apareció Carlos Cobos para quedarse esa pelota. Interior para Bortolusi. Muy mal Gandía en este arranque. Carga Bortolusi con el cuerpo. Va a sacar el balón fuera. Para Adrián Bowie. Pase extra para Carlos Cobos. Carlos Cobos quiere irse. Hay falta personal de Tomásevich. que la verdad es que está teniendo un día bastante pobre el Montenegrino. Dos faltas en ataque en la primera parte. Otra falta más ahora a sumar. Francamente pobre el partido que está haciendo Vladimir Tomásevich. 47-30. Balón de Joel Almeida. Se levanta de tres. Triple, triple, triple. Y tiempo muerto de Víctor Rubio. No puede ser de otra manera. Veinte arriba Granada. 50-30. A menos ya de ocho para que acabe el tercer cuarto. Parece que encarrila y pone una autovía el conjunto granadino hacia su segunda victoria en esta led plata. 16-17. Veinte de ventaja para los granadinos. Ante un gran día en el que los referentes no están apareciendo. En el que las faltas personales de los interiores también están siendo un lastre. Y en el que lo que hace Jake Conde o Pape Sow en la primera parte y sobre todo Adrià Duc desde fuera no está siendo suficiente para mantener al equipo en el partido. Enseguida continuamos aquí en Granada. Canta la afición de Granada. Que ve como el partido se le pone muy muy de cara al equipo de Pablo Pín. Con ese 50-30. Ha tenido que parar el partido Víctor Rubio como no puede ser de otra manera porque se le está yendo de las manos al equipo gambiense esta tercera jornada de la Liga Led Plata. Va a poner la pelota en juego Agustín Ambrosino. Al que todavía seguimos esperando aquí en Granada. Venía como el máximo anotador del Hispagán Gandía. Y está en cero puntos. Kevin Navarro, otro, como decimos, el segundo máximo anotador. Promediando casi 12. Un punto al descanso. Y ahora la falta ha sido de Cristian Uta. Sobre Shea Miller. Veteranazo Shea Miller. Quilates de calidad. Quilates de sabiduría baloncestística. Sabe griego, hebreo y latín. Ambrosino vuelve a equivocarse ante Bortolusi. La raba a Bortolusi. Penetra a canasta. Le está comiendo la tostada a Bortolusi completamente. Ambrosino de cabo a rabo. Anota a Bortolusi el ex jugador de la Miss Castelló. Y la ventaja en 22. Shea Miller ante Cristian Uta. El abuelo contra el que podía ser su nieto. Balón de Kevin Navarro. Saca fuera. El balón para Tomásevich. El balón para Adrià Ducleca. Es lanza de tres. El campeonato de Valencia. Y el rebote para Shea Miller. Que en lo que se trata de colocarse. De posicionarse. De ganar la posición. Se las va a ganar casi todas a Cristian Uta. Son muchos años jugando baloncesto de muy alto nivel. Los de Shea Miller. El jugador de este Ispagan Gandía. Balón de Vladimir Tomásevich. El monteneirino se levanta de dos. Falla. El balón toca en el aro. Y el rebote. Es de Carlos Cobos. Os dicen que hay algún problema. Con la visualización de las canastas. Vamos a intentar arreglarlo. Lo antes posible. Balón de Adrian Bowie que penetra. El balón que lo falla. La intentaba cazar Shea Miller. Se la vuelve a quedar Adrian Bowie. Vuelve a penetrar. Mete la mano Shea Miller. Y es falta personal. Tendrá dos tiros Adrian Bowie. Y la tercera de Shea Miller. Problemas. Más todavía para Gandía. Tres faltas para Shea Conde. Tres faltas para Shea Miller. Y sobre todo el gran problema es el marcador. 52-30. Vamos a ver si arreglamos lo antes posible ese problema. Porque desde luego lleváis razón. El marcador está tapando la canasta. Y eso hay que intentar arreglarlo. Falla el primero Adrian Bowie. El segundo sí está adentro. 53-30-23 arriba Granada. Balón de Vladimir Tomasevich. Le espera Joel Almeida. Bota sobre el lado izquierdo Tomasevich. Ahí falta. Falta clara del Cabo Verdiano. De Joel Almeida. Y va a poner la pelota en juego Sergio Vidal. Entrega para Shea Miller. En el poste alto. Balón al lado contrario. Para Ambrosino que penetra. La suelta con la derecha. Por fin aparece Agustino Ambrosino. El argentino. Jugador de la cantera de Real Madrid. Dos años. Estudiantes de Bahía Blanca. De la Universidad de Brink and Young. Desde luego un currículum espectacular. Este Agustino Ambrosino. El triple ahora de Adrian Bowie. No entra. Rebote para Tomasevich. Corre Sergio Vidal. Vidal que la bota con la izquierda. Le para bien Joel Almeida. Va a meter interior para Shea Miller. De nuevo el duelo. Ante Cristian Nuta. 42 años contra 18. Buena mano de Bortolusi ante Ambrosino. Le está ganando la partida completamente. Recupera a Bortolusi. Penetra a Carlos Cobos. Canasta. Espectacular partido de Bortolusi. En ataque aportando en defensa. Ahora se equivoca Kevin Navarro. Gandía está fuera del partido. Completamente fuera. Regalando balones muy fáciles. Y Granada jugando a placer ahora mismo. La mueve Carlos Cobos. Qué partidazo de Bortolusi. Es un tipo que no siempre suma mucho. En la estadística. Pero qué daño hace en defensa. Ahora se la juega de tres. Falla el rebote. Se lo queda a Carlos Cobos. La falta. Es de Sergio Vidal. Y Gandía está desesperado. Cuarta falta. De bonus. Gandía absolutamente desesperado. Se retira Ambrosino. Entra Sheik Conde. Por tanto vuelve a jugar con dos pibos grandes. El equipo de Víctor Rubio. Y balón en juego. Lo va a poner a Adrian Bowie. Viene cortando y era Almeida. Se la entrega. Ahí se ha metido en un lío. No puede sacar ese balón hacia arriba. Porque le esperaba a Sheik Miller para intimidarle. Pelota fuera para Bortolusi. Busca la penetración a Adrian Bowie. Sobre su lado. Menos buenos. Derecho. Pasito atrás con la zurda. Lanza canasta. Y la renta sube a los 25. Cuando Kevin Navarro. Gandía a la carrera. Muy precipitado. Mala, mala imagen la del equipo gandiense hoy. Aquí en Granada. Un equipo que llegaba empatado en la clasificación con Granada. Los dos con una victoria y una derrota. Desde luego no está siendo el día de los de Víctor Rubio. Que no estará nada contento. Cambio. Se retira Vladimir Tomasevic. Flojísimo el partido del Montenegrino. Y entra Carlos Gil. Kevin Navarro pone la pelota en juego. Va para Vidal. Vidal. Vidal ante Joel Almeida. Le aguanta. Con las piernas hay Joel Almeida. Saca el balón Vidal. Interior. Para Chase Conde. Bueno, el movimiento solo hace muy bien. Se levanta. Se queda el tiro corto. Rebote Bortolusi. Que está haciendo un inicio de segunda parte. Extraordinario. Juega Granada. Recibe el propio Bortolusi. Entrega Carlos Kors. Kors que la bota. Saca fuera el frontal para Bortolusi. Tiene buena mano desde ahí. Finalmente Finta penetra. Kevin lo hace. Se levanta. Tapón de Shea Miller. Y balón para Gandía porque la tocó Cristian Uta. Lo hizo bien Bortolusi. Le encanta esa penetración desde poste alto. Echando el balón al suelo. Y penetrando sobre el lado derecho. La hemos visto ya varias veces en grabada este año. Pero apareció Don Shea Miller para ponerse tapón. Entra en cancha Germán Martínez. Buen balón para Miller. La va a levantar. No entra el tiro. Falta de Bortolusi. Fue bueno el pase de Vidal. Y tendrá dos tiros Shea Miller. Llegó a España en el 97. Y aquí se quedó. Veinte años después. Aquí le seguimos teniendo. Señora española. En fin. Un español más. Shea Miller. Pasaporte español. Por supuesto también para él. Por ese matrimonio. Un jugador. Con muchísimos tiros dados. Si se me permite la expresión. En las ligas FEP. Incluso. El Leboro. No solo en Eva y en Plata. El Leboro en Gandía. En el anterior club de Gandía. El Gandía. Atletic. No este Unitspel Basket Gandía. Que es el nuevo club. De la localidad valenciana. Anota el primero Shea Miller. Para el 57.33. Vamos a ver el segundo. Flexiona Miller. O sea peculiar mecánica. Se queda con el tiro muy rígido. Finalmente lo hace. Entra el lanzamiento limpio. 57.34. Cuatro puntos para Shea Miller. Granada intenta sacar el balón. Le llega a la esquina. Joel Almeida se levanta. El tiro se queda corto. La pelea a Bortolusi. Las tocas Bortolusi. Que gran segunda parte de Bortolusi. Balón extra para Granada. Estorbando lo justo de Bortolusi. Almeida interior para Cristian Uta. Buscaba el corte. Bortolusi. Y la falta es de Vidal. Va a haber dos tiros libres. Porque está ya en bonus. El equipo valenciano. Dos tiros para Ale Bortolusi. El protagonista absoluto de esta segunda mitad. No solo por lo que está sumando. Lo que está reboteando. Lo que está anotando. Sino por lo que está aportando en defensa. Lo que está molestando en el ataque también. Anota el primero Bortolusi. El segundo también está dentro. Bortolusi está ya en siete puntos. Eso es. Parale Bortolusi. Balón para Gandía. Jugando el equipo valenciano. Interior para Chey Konde. La va a levantar. No. Se quedó sin sitio. La toca lo justo Cristian Uta. Corre Granada. Joel Almeida. El bloqueo de Bortolusi. Se queda sin bote Almeida. Balón para el propio Bortolusi. Juega con Germán Martínez. En el frontal está Bortolusi para el triple. Liberado. El que le gusta falla. Y el rebote es para Spagan Gandía. Salía a la carrera Kevin Navarro. Y el rebote. La falta, perdón, es de Carlos Korts. Habrá dos tiros para Kevin Navarro. en la hora y en la hora porque ahora recrita aintibular cosasişes. al 3-2-2-3-3-3-3-3! Y el Darivázquez. El Después de Serpa Gil Medarro. es un partido sobre Pir� Lemarro. Theyika- bl pit. Debido tener esas colheres. marca de la casa, lanza, el tiro no entra, rebote de Shea Miller, sale un poquito trastabillado Miller y el balón a la carrera para Carlos Gil anotó la primera ganaza del partido para Spagán Gandía, pero a partir de ahí, partido de claro dominio granadino, se la jugó de 3 Carlos Gil rebote para Joel Almeida con ese marcador cómodo, claro para Granada, 5-9-3-6 balón de Germán Martínez os recordamos que os leemos en el hashtag Almohadilla Cobirán Gandía, se hace un pequeño lío Cristianuta, aparece en la ayuda defensiva Shea Conde a punto de recuperarse, trastabilla cae al suelo se había metido en la boca del lobo Cristianuta, ante la buena defensa de ayuda de Shea Conde sobre Shea Miller, a punto de robar Gandía, aunque finalmente se le escapó la pelota al guineano Jesús Fernández, jugando para Cristianuta interior de Germán Martínez para Pedro, Jesús Fernández, saca fuera para que Finte, Carlos Cor, va a cargar con el cuerpo Jesús Fernández, se gira, lanza con la zurda, el tiro no entra el rebote para Cristianuta, se acaba la posición, pero balón para Gandía y a correr, Shea Miller, rápido en el pase de contraataque para Kevin Navarro pudo haber falta, la levanta, efectivamente, falta personal de Germán Martínez protestada desde el banquillo de Granada pero tendrá dos tiros libres Kevin Navarro jugador nacido en Giria que anota el primero varios equipos valencianos en su trayectoria la temporada 14-15 en el club Anceto Tormes en Salamanca y que hoy desde luego no está teniendo el día falla el segundo tiro libre 5-9-3-7 Jesús Fernández jugando con Joel Almeida, de nuevo Jesús recibiendo en el poste alto le espera Shea Conde entrega para Carlos Corz Corz penetra, busca línea de fondo va a sacar fuera para Joel Almeida y va a desenfundar Almeida pero finalmente buscó el pase para Germán Martínez otro pase extra para Carlos Corz se levanta de 3 no entra tiro muy largo toca en la parte superior la intenta de Salamanca y el Almeida balón para Ispagán Gandía y Carlos Corz sigue con su mala racha está en esta temporada un tirador bastante fiable en 0-9 en triples 0-8 hasta hoy si no me equivoco hoy está en 0-1 por tanto 0-9 cambio en Granada se retira Joel Almeida entra Pablo García y Granada que pone una defensa zonal 2-3-3-2 en función de la posición de Jesús Fernández balón a Kevin Navarro en el triple se levanta 3 triple, triple, triple de Kevin Navarro y pequeño parcial de Gandía que baja la ventaja hasta los 19 tras un muy mal arranque para los valencianos en el segundo cuarto se han vuelto a enganchar un poquito al partido aunque la ventaja sigue siendo amplia para Granada 59-40 quedan 2-16 para llegar al final del tercer cuarto Granada tiene el partido muy encauzado pero Gandía tiene capacidad para meterse en el partido si lógicamente aparece quien tiene que aparecer por ejemplo Kevin Navarro que acaba de anotar 4 puntos consecutivos un tiro libre un triple por ejemplo Chey Conde por ejemplo Chey Miller que está en cancha ahora compartiendo minutos con el guineano o por ejemplo un Agustín Ambrosino al que seguimos sin ver en el palacio prácticamente y que apenas está en 2 puntos esa ganasta en penetración que hizo hace algunos minutos y al que le ha superado completamente en el emparejamiento individual Ale Bortolusi argentino contra argentino bueno pues tiempo muerto y os recordamos los marcadores al momento jugado de ayer comercial Ulsa ciudad de Valladolid 75 Aquinisa laboratorios Zamora 68 ahora mismo en Granada 59-40 para los granadinos vamos a 2-16 del final del tercer cuarto ya en el último cuarto en Sevilla Aceituna Fragata Morón 73 Agustino Leclerc León 60 encarrilado el partido para los andaluces y en el tercer cuarto Zornoza 50 Albacete 48 partido muy igualado en el País Vasco Huaca Granada aquí en el palacio balón de Carlos Corz a la Germán Martínez se la devuelve de nuevo el canterano de Unicaja y Granada al canterano de Granada balón de Pablo García el pase no es bueno para Jesús Fernández la recupera Sergio Vidal viene Kevin Navarro votando eso es lo que le gusta el jugar a la carrera intentar hacer daño así Vidal para Navarro se levanta de 3 triple, triple, triple cuidado que Gandía se mete en el partido parcial de 7-0 y 59-43 Granada está teniendo varios dientes de sierra esta temporada que en algún partido le han afectado clarísimamente en el de Alcázar pero también lo notó ante Ávila y ahora con una defensa 2-3 que ha colocado Víctor Rubio problemas en el ataque granadino balón perdido de Cristian Uta en ese mal pase de dentro a afuera para Pablo García el propio Uta se marcha al banquillo entra Tyran de la Tibudier y Granada también en esa zona 2-3 que de momento se le ha dado mejor al equipo de Gandía que a Granada que está viendo como Gandía está anotando con fluidez ante ese 2-3 dos triples de Kevin Navarro en los últimos ataques se vuelve a cantar Navarro de 3 hay falta y son 3 tiros libres la falta de Germán Martínez a ver la señalización 3 tiros libres ¿correcto? bueno pues lo decíamos si aparecen los referentes de Gandía Gandía se puede meter en el partido y Kevin Navarro por ejemplo está dando un paso adelante así que Gandía si ahora anota esos tiros libres se va a poner a 13 es la cuarta de Germán Martínez por cierto que se va al banquillo y entra Germán Martínez falla el primero Kevin Navarro no anota el primero el segundo de Navarro sí está dentro 59-44 la renta poquito a poco sigue bajando todavía la ventaja de Granadina es amplia el segundo el tercero perdón también entra 59-45 bueno pues a 14 el partido parecía absolutamente roto hace 10 minutos y ahora mismo Gandía bueno pues aguantando ahí con esa zona 2-3 se levanta la Tibudier desde la media distancia no entra el tiro rebote para Carlos Cobos no me canso de decirlo qué daño hace Carlos Cobos en el rebote ofensivo se queda solo liberado en el frontal Jesús Fernández la palmea la Tibudier tampoco entra rebote 6.000 Kevin Ascenso cómo saca el pase de contraataque penetra Kevin Navarro la suelta muy forzado la toca Che Kondes fuera evidentemente de Gandía pero qué maravilla qué conocimiento qué sabiduría baloncestrística la de Shea Miller lo ha hecho ya tres veces en el partido de hoy una con canasta de Pappesou y dos que no acabaron en canasta pero qué facilidad para rebotear y dar ese primer pase de contraataque fantástico de Shea Miller 42 añitos ahí es nada Pablo García interior para la Tibudier de nuevo fuera para el capitán para Pablo García busca el pase forzado para Carlos Toro el pase no es bueno se cabrea Pablo Ping recupera Gandía malos minutos de Granada que ahora mismo vive de las rentas clarísimamente Carlos Gil interior para Che Kondes Kondes que carga con el cuerpo qué bien se hace el espacio qué bien lo hace se levanta de dos canasta fantástico ahí el guineano 5-9-4-7 a 12 Gandía 13 segundos para que acabe este tercer cuarto y el parcial de Gandía estalla en 11-0 Carlos Kors para Pablo García finta el triple busca la penetración saca fuera se queda solo se levanta Carlos Cobos triple, triple, triple oxígeno para Granada que le viene de lujo 62-47 le ha venido de maravilla Granada estaba muy atascado estaba teniendo malos minutos Gandía estaba poco a poco metiéndose en el partido pero este triple de Carlos Cobos hace que a 10 minutos del final cuando queda solo un cuarto por delante en esta jornada tercera de la Liga 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 Granada encare ese último cuarto con 15 puntos de ventaja 62-47 de la Liga de la Liga de la Liga 20 segundos para que comience el último cuarto balón que pondrá en juego Ispagán Gandía que va a jugar en estos últimos 10 minutos de salida con Kevin Navarro, Sergio Vidal Carlos Gil, Shea Miller y Chey Conde Granada jugará con Carlos Kors Carliño Escobos, Pablo García casi tres bases en Granada porque Pablo García ha hecho toda su carrera como base aunque ahora juegue más minutos cómodos y por dentro Taylandera Tibudier y Jesús Fernández, juega Kevin Navarro balón para Carlos Gil, el bloqueo en el poste alto y Shea Miller, es el propio que recibe Miller pisando la línea de tres, lanza de dos el rebote es para Jesús Fernández no entra ese tiro de Miller, a la carrera Granada Carlos Korts, interior para la Tibudier bloqueo sobre Carliños Cobos buscaba el corte hacia adentro el pick and roll la Tibudier pero finalmente el pase de Cobos es para Korts se la bota por la espalda buena mano de Carlos Gil, fantástico la recuperación, quiere correr Gandía Gil para Sergio Vidal se para, lanza de tres, triple, triple, triple y Gandía se pone a 12 de nuevo 62-50 no ha dicho el equipo de Víctor Rubio su última palabra queda todavía mucho partido más de nueve minutos y son solo 12 de ventaja para Granada que llegó a gozar de 25 Pablo García balón en la continuación para Jesús Fernández cinta, se revuelve, lanza de dos canasta sacó el magisterio Jesús Fernández para anotar canasta de manual de Quilates la de Jesús Fernández 64-50 bota Carlos Gil balón para Cheik Conde entrega para Kevin Navarro busca la continuación mete la pierna a Carlos Corsi por tanto 14 de posesión para Gandía la máxima ventaja de Granada efectivamente esos 25 puntos del 57-32 y ahora ha habido falta personal sobre Kevin Navarro que va a tener tiros libres anota Kevin Navarro el 2 más 1 había anotado el base de Gandía que está tirando del carro de forma fantástica del equipo valenciano que Kevin Navarro estaría en 14 puntos al descanso en 15, perdón al descanso estaba en 1 ha anotado 11 puntos en el tercer cuarto y este 2 más 1 el último cuarto la buscaba la Tibudier la falta arriba de Cheik Conde la Tibudier que no se lo iba a pensar para reventar el aro Cheik Conde le dijo aquí no amigo será falta pero desde luego en mi cara no me vas a meter ese mate no me vas a hacer ese póster como he regalado a los modernos no me vas a posterizar que se dice ahora lanza la Tibudier el primer tiro libre no entra 6, 4, 5, 3 os leemos recordad en el hashtag almohadilla Coviran Gandía el segundo de la Tibudier tampoco entra y ha habido invasión de Sheik Miller parece por tanto se repetirá el segundo tiro libre del jamaicano ex jugador del Araberri Tyran de la Tibudier ahí está lanza la Tibudier tampoco ha fallado los 3 tiros libres lo veníamos diciendo en las retromisiones de partidos previos que importante es que los tibos sobre todo los que van mucho al tiro libre no ten los tiros libres bueno pues hoy la Tibudier que había anotado prácticamente todos hasta ahora ha fallado esta serie de dos incluso en el repetido falta de Jesús Fernández en el en la briega en la briega interior con Sheik Conde con el guineano de Conacri ex jugador de Bebo Córdoba por ejemplo la pasada temporada en Eva jugó a Sheik Miller Miller entregando para Sergio Vidal el mano a mano de Kevin Navarro buen balón interior para Sheik Conde mete una buena mano la Tibudier finalmente la pelota queda muerta a ver quién le pone el cascabel al gato es Carlos Cobos el que entrega para Jesús Fernández a la carrera granada Carlos corre el pase es malísimo y Carlos Hill que esta es la ley de lujo ya ha robado varios balones así la recupera entrega para Kevin Navarro rebote para falta de Carlos Cobos la acción parecía que discurría entre Jesús Fernández y Sheik Conde pero le pitan falta a Carlos Cobos imagino que por agarrar a Sergio Vidal en esa acción pero insisto que bien lee esos pases Carlos Hill ha robado varios en el partido sabe muy bien donde va a ir el balón del pasador y desde luego buena lectura de juego de Carlos Hill en varias acciones en el día de hoy Sergio Vidal cinta deja atrás a Adrián Bogos se levanta de dos lanza el tiro se queda corto la toca Sheik Miller se la va a quedar finalmente Jesús Fernández balón para Granada Adrián Bogos calle central juega a la esquina para Carlos Cobos intenta mandar jugada el base que jugó en el extinto CB Granada al igual que también por supuesto Jesús Fernández balón de Pablo García se queda solo se levanta es de dos se está pisando el tiro no entra el rebote es para Natibudier Pablo García cuidado que le puede meter la mano por detrás balón de Carlos Cobos a la esquina para Adrián Bowie Granada Tascadito en ataque en estos minutos se gira bien Jesús Fernández que bien lo hace que maravilla que maravilla del profesor Fernández Canasta en ese congreso de baloncesto que estamos teniendo hoy en el que los catedráticos Fernández y Miller están impartiendo no está siendo el mejor partido de ninguno de los dos pero desde luego gotitas de muchísima calidad balón de Carlos Gil se queda corto estaba en el suelo Pablo García doliéndose de un golpe en la boca parece que se levanta no parece que esté sangrando se levanta y sigue a la carrera recibe el propio Pablo García el pase de Adrián Bowie García jugando para Carlos Cobos 6-6 5-3 13 arriba Granada a menos de 7 para que acabe el partido juega Carlos Cobos el bloqueo de la Tibudier carga Carlos Cobos con el cuerpo es muy grande siempre lo decimos pocos bases tan grandes como él en Le Plata va a postear va a intentar levantarla saca fuera y pasos sí pasos de Carlos Cobos buena la ayuda defensiva de Gandía no encontró el camino y cometió pasos el malagueño que ahora se va no es Pablo García el que se retira y entra Yola Almeida juega Gandía Gandía es Kevin Navarro el que pone el balón para Sergio Vidal le defiende Yola Almeida interior para Che Conde le espera Jesús Fernández este no se corta un pelo Che Conde no va a rehuir el contacto de Fernández buscó el reverso y cometió la falta el de Villena la falta de Fernández es la segunda nos dice José gracias por la retransmisión y por hacer que pueda ver al CB desde Londres un saludo para José que nos ve desde tierras británicas esperemos que cuando se produzca el Brexit siga habiendo conexión por internet y nos sigas viendo balón para la Granada que cazó ese rebote tras fallar Gandía el tiro a la media distancia Adrian Bowie el bloqueo de la Tibudier entrega la pelota Jesús Fernández para Carlos Cobos ante Kevin Navarro sale por la calle central que bien la gana Carlos Cobos bueno el pase para la Tibudier en la media distancia se le va a acabar la posición y lo que pasa finalmente es que hay 3 segundos en zona de Joel Almeida que se había puesto ahí un pisito cuidado ahí que se enganchan Almeida y Vidal vamos a ver que la cosa no pase a mayores si Vidal es de estos jugadores a los que le gusta estar ahí en en la refriega estuvo una con la Tibudier en la primera parte jugador con carácter competitivo y le gusta le gusta estar ahí en el barro a Sergio Vidal balón de Carlos Gil y ahora la falta en ataque de Shane Miller sobre la Tibudier y si es de Miller es la cuarta como decía la serie los problemas crecen para Gandía los problemas crecen 13 arriba Granada Gandía mejor en este último cuarto y sobre todo en la recta final del tercero pero sin tiempo probablemente salvo que cambien mucho las cosas Bowie jugando para Joel Almeida Almeida busca el corte el carretón Carlos Cobos finalmente recibe la pelota en el frontal juega en el mano a mano con Bowie Bowie gana el centro de la zona lanza el tiro en suspensión el rebote lo buscaba Almeida se vuelve a enganchar con Vidal saltan chispas ahí duelo patrocinado por tu primera colonia chispas en este caso entre Joel Almeida y Sergio Vidal y la falta ahora de la Tibudier sobre Shane Miller va a haber dos tiros libres porque es la quinta efectivamente quinta de equipo por tanto dos tiros para Shane Miller la falta del jamaicano nos dice José Antonio que malos sois los de la retransmisión antes por el marcador en medio de la pantalla y ahora con la conexión bueno José Antonio lamentamos que estés teniendo problemas con la conexión la verdad es que desde luego no podemos decirte nada si crees que somos malos pues será que lo somos balón para Shane Miller falla el primer tiro libre el segundo de Miller si está dentro 66-54 a 12 Gandía 5 minutos y 10 segundos para que acabe este partido Ecuador por tanto prácticamente alcanzado ya del último cuarto Bortolusi jugando para Adrian Bogui sigue la defensa zonal de Gandía Bogui que recibe el bloqueo de Bortolusi sobre Kevin Navarro balón le llega a la esquina Joel Almeida buena la penetración de Bogui le buscaba a la Tibudier pero mete la mano Gandía la buscaba Kevin Navarro salvar finalmente no lo consigue pisó fuera 5 segundos le queda una granada 5 segunditos para intentar anotar una canasta que ponga más diferencia todavía en el marcador va a sacar la Tibudier recibe Bortolusi 5 segundos 4 interior para Carlos Cobos carga con el cuerpo saca fuera para Bogui se levanta de 3 y hay técnica creo que por fingir que había falta en ataque técnica por flopping a Kevin Navarro efectivamente por tanto buscó la falta en ataque el colegiado estimó que se había tirado Kevin Navarro el jugador de Chiria y por tanto técnica para el base de Gandía falla el primero falla el tiro libre de la técnica Joel Almeida José desde Londres nos dice que si podemos dejar solo la parte superior del marcador y tiempo pues sí la verdad es que tenemos que darle un arreglo a eso porque ya os habéis quejado varios durante el partido así que eso tenemos que darle una vuelta de tuerca de cara al siguiente partido seguro que lo arreglamos balón de Joel Almeida que ha fallado el tiro libre de la técnica la ventaja sigue en 12 de Granada Almeida jugando al poste alto para Bortolusi carga Bortolusi ante Chey Conde a punto de hacer pasos bueno el pase para Joel Almeida y no lo va a poder levantar finalmente lo hace pero no consigue anotar había muchas manos muchos brazos muchos cuerpos era difícil anotar ese tiro rebote Gandía Carlos Gil calle central saca fuera para Sergio Vidal Vidal se levanta el lanzamiento 5 metros no quiere entrar sorprendente quizá que no hayamos visto apenas en esta segunda parte Adrián Duke después de sus 15 primeros minutos de la primera parte un poquito sorprendente quizá balón para Granada Bortolusi penetra a Adrián Bogo y saca fuera para Joel Almeida orientado con las piernas Bortolusi se levanta de 3 triple, triple, triple punto, set y casi partido para Granada con ese triple vea la Bortolusi que se va hasta los 12 puntos 69-54 4 minutos 3 segundos para llegar al final del tercer cuarto del último cuarto para el final del partido 15 arriba Granada que tiene la segunda victoria de la temporada prácticamente del bolsillo 6, 9, 5, 5, 6, 7, 8 partido muy encarrilado para Granada recordamos otros resultados en juego ahora mismo en esta tercera jornada de la LED Plata jugado ayer Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid 7, 5 Aquinisa Laboratorios Zamora 68 Este Cobirán Granada 69 Ispagán Gandía 54 a 4 minutos del final Victoria de Aceitunas Fragata Morón 75-60 ante Agustino Leclerc de León partido resuelto ya para el equipo sevillano y en el último cuarto primeros minutos se está ganando Zornonza 5-7, 5-2 al Bacete a las 8 arranca el Carrefour el Boulevard Ávila Seguro Solís Alcázar para mañana Lucentum Schum en Cambados Hospitalet Tarragona duelo catalán Isamic Navarra duelo norteño Vascos contra Navarros juega Gandía juega Carlos Gil galón para Kevin Navarro Navarro que aguanta la posición entrega para Adriaduc hablábamos de él y ahí ha vuelto a aparecer Granada sigue con esa defensa zonal y juega Kevin Navarro para Carlos Gil Duke que quiere ganar el centro de la zona se apoya bien usando bien el cuerpo el pasito atrás ganando el espacio suficiente para generarse el tiro y la canasta lo ha hecho de maravilla muy buen partido el de Adriaduc lo decíamos al principio es un jugador de rachas es un jugador bueno pues como son los tiradores los anotadores puros y en la primera parte tuvo una racha extraordinaria desde luego luego en la segunda ha estado bastante más desaparecido y con menos minutos sobre la cancha balón de Carlos Cobos gana línea de fondo saca fuera para Adrián Bowie pone las piernas a funcionar penetra y se trastabilla hubo falta de Kevin Navarro si no me equivoco de Adriaduc del dorsal 8 Adriaduc me había parecido que era el 7 pero es el 8 y por tanto dos tiros para Adrián Bowie Adrián Bowie que falla el primer tiro libre José Antonio no está muy contento con mi retransmisión dice que me he emocionado con lo de punto set y partido pues será así seguramente será así anota el segundo Adrián Bowie 14 arriba Granada 3 minutos del final 70-56 os leemos por supuesto lo bueno y lo malo lo que tengáis que decir en el hashtag almohadilla Cobirán Gandía siempre que lo hagáis con respeto os leeremos por supuesto claro que sí y la falta ahora sobre Chey Conde que va a tener dos tiros libres la falta fue de Tyran de Latibudier dos tiritos para el guineano lanza el primero Conde Canasta 70-57 el segundo de Conde también está dentro los dos del guineano del de Conacri 70-58 remando contra corriente Gandía a quien se le acaba el tiempo el balón a la esquina para Yolo Almeida penetra por línea de fondo saca la pelota afuera el pase es malísimo para Adrián Bowie quizás si aparece por ahí Vince Carter para machacar el aro es suficiente pero con Adrián Bowie no ha sido suficiente así que balón que recupera Gandía juega Kevin Navarro interior para Chey Conde puede cargar ahí duelo de potencia física pura y dura entre Chey Conde y Tyran de Latibudier mete la mano Carlos Cobo le pita en falta aunque no le gusta al malagaño la decisión el caso es que va a haber dos tiros libres para Chey Conde José dice ánimo con la conexión tuve algunos problemas pero no creo que sea vuestra culpa seguida sí se agradece también claro que sí hashtag almohadilla Cobirán Gandía lanza Chey Conde el primer tiro libre no entra 2'43 para el final del partido lanza el segundo este sí está dentro a once Gandía que es lo más cerca que ha estado durante muchos minutos pero claro le quedan menos de 3 al equipo Gandiense la pone en juego Adrián Bowie 70-59 Bowie jugando para Bortolusi jugador fundamental en el día de hoy como lo va a ser toda la temporada este Bortolusi jugar muy importante por lo que se ve y por lo que se ve menos balón de Llora Almeida se levanta de 3 no entra el rebote se lo va a quedar Ambrosino a la carrera argentino balón largo para Kevin Navarro se levanta en el triple Navarro no entra el tiro el rebote de Llora Almeida se le va a escapar no la caza finalmente el cabo verdiano y pelota para Granada Adrián Bowie si hubiera entrado ese triple de Gandía se ponía 8 el equipo valenciano y podía meter presión a Cobirán Granada juega Llora Almeida entrega para Ale Bortolusi este el pase para Carlos Cobos Cobos sale por la calle central a la esquina para Adrián Bowie en el triple no entra el tiro pero hay falta personal de Carlos Gil y por tanto va a tener 3 tiros libres Adrián Bowie para prácticamente finiquitar el encuentro se duele de un golpe Kevin Navarro por cierto si hubiera andado con un colazo en la cara anota el primero Adrián Bowie José Antonio José Antonio ahora dice que os lo estáis currando y mucho pero cuando estás fuera necesitas toda la información y cuanto más mejor pues claro que sí intentamos daros toda la información que podemos intentamos mejorar y seguro que lo conseguiremos en próximos partidos Bogu y el tercero también dentro anotados los 3 y 14 de ventaja para Granada de nuevo 73-59 a dos minutos del final Kevin Navarro se pasa la bola por la espalda ante Carlos Cobos buena defensa del malagueño aguanta Navarro interior para Chey Conde de nuevo cargando ante la defensa de la Tibudier carga con el cuerpo lo hace muy bien el guineano gana para el fade away lanza de dos falla el rebote de Carlos Cobos y esto supone partido prácticamente finiquitado en favor del Covilán Granada Adrián Bogu y al límite de los pasos finalmente echó la pelota al suelo saca fuera para Bortolusi de tres no entra el tiro el rebote lo toca Conde se la va a quedar Kevin Navarro vamos a ver no finalmente se la queda Carlos Cobos que apareció ahí con la retroexcavadora ganando esa posición extra para Granada cuando no se lo esperaba Navarro le apareció por atrás Carlos Cobos que también le gusta aparecer en esas acciones cuando menos se lo espera el rival tenetra Bogu intentaba buscar a Tibudier recupera Ambrosino vamos a ver quién se queda esa pelota la toca Yola Almeida uy yo creo que había tocado Yola Almeida para mí ese balón era para Gandía pero los colegiados deciden que el último en tocar fue un jugador de los blancos y por tanto será pelota para Granada dice Salva Torres que lleva 12 temporadas como socio de Granada y esta última está a 900 kilómetros así que vino Salva de dónde nos ves ahora hay canasta de Carlos Cobos pedía falta personal se duele de un golpe la canasta vale 75-59 nos evita la falta Salva cuéntanos desde dónde nos estás viendo a través del canal FEP este partido de la tercera jornada de la Lep Plata entre Cobirán Granada e Ispagan Gandía que se acerca ya a su último minuto 7-5-59 balón de Kevin Navarro ahora ya sabéis entra en juego el tema de los Averash esas cosas a priori son equipos no llamados a luchas parecidas Granada es un equipo que tiene que estar muy muy arriba en teoría Gandía bueno es un recién ascendido quizá más preparado para zona de mitad de tabla no tanto para pensar en un ascenso de categoría como si puede estar pensando Granada pero bueno seguro que entra en juego un poco el factor Averash a partir de ahora falta personal y nuevamente hombre de Gandía a la zona de tiros libres 7-5-59 es Chey Conde el de Conakry el primero no entra buen partido sólido rocoso sin rehuir el contacto el de Chey Conde por cierto hablando de rehuir el contacto Pappesou en la segunda parte pues yo creo que no ha aparecido por cancha y lo había hecho bien en la primera desde luego no tiene unas rotaciones rígidas Víctor Rubio cuando tiene que sentar a alguien no tiene las rotaciones muy programadas porque Pappesou no ha aparecido en esta segunda parte Adrià Duc que había tenido muy buenos minutos no ha tenido minutos durante mucha parte de la segunda falló Granada al ataque balón de Kevin Navarro en lo que es el probablemente penúltimo ataque del partido porque quedan 15 de posición 20 en el reloj de partido Duc se levanta de 3 no entra el tiro rebote para Carlos Cobos que si no ha recibido falta desde luego ha hecho pasos pero bueno no pitan ni una cosa ni otra los árbitros parece que tienen prisa recordemos que el partido empezó muy atascadito 7 segundos a ver si Granada decide lanzar yo el Almeida atacará lo saca afuera Carlos Cobos un pase más para Bortolusi se va a acabar se levanta Bogo y de 3 el tiro que no vale y además no entra final del partido en Granada Palacio de los Deportes de la ciudad de Granada victoria segunda de la temporada para Escobirán Granada 75 parados de Pablo Pink 59 para Ispagán Gandía lo hemos vivido aquí en el canal CEP y lo vais a poder ver también en GranadaDigital.es en apenas unos minutos una vez que acabe el partido y lo podamos subir a la web de Granada Digital así que bueno ha sido un placer estar con todos vosotros una jornada más y os recordamos que la próxima jornada a los que nos veáis desde Granada enseguida os digo el horario Granada volverá a jugar el sábado por la tarde tras esta victoria tercera jornada 7-5-5-9 16 arriba para el equipo de Pablo Pink que ha ganado al Ispagán Gandía máximos anotadores Adrián Boul con 15 puntos 12 para Ale Bortolusi 11 para la Tibudier 11 también para Carlos Cobos la semana que viene Granada jugará en Tarragona a las 7 de la tarde del sábado siguiente partido en casa en este Palacio de Deportes de Granada en dos semanas Cobirán Granada Planasa Navarra Navarra uno de los a priori muy favoritos a hacer cosas grandes esta temporada aunque ha empezado de forma complicada porque la configuración de la plantilla ha sido bastante tardía y ha empezado muy poco a poco Navarra que de momento no sabe lo que es ganar en los dos primeros partidos de liga esto ha sido todo por tanto desde el Palacio de Deportes de la ciudad de Granada os recordamos el marcador Cobirán Granada 75 Ispagán Gandía 59 gracias a todos los que habéis estado ahí a través del canal serviendo el partido en directo gracias a todos los que habéis comentado el partido en el hashtag de Twitter Almohadilla Cobirán Gandía gracias a todos los que veis el partido en GranadaDigital.es el sábado que viene a las 7 de la tarde Tarragona Cobirán Granada volveremos a estar ahí con el mejor baloncesto del espectáculo de la Liga de Plata hasta entonces gracias ten仔 goza 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 Gracias.